Y de Elia, no lo entiendo. 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 No lo entiendo. Elia, 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 no lo entiendo. Muy bien, pues la última vez que nos encontramos con el grupo, con este extraño grupo formado por Víctra, Gilda, Tomás y Octavo, estaban abandonando Valentía. Se habían llegado a ese pueblo tras huir de Rivera, huyendo campo a través, huyendo del ejército kusistaní que está buscando un zafiro, que ellos habían encontrado un extraño zafiro. Y Valentía pareció acogerles durante un tiempo con su extraña iglesia, tenía ahí un inquisidor que les hizo viajar a otro mundo para demostrar que estaban del lado de la iglesia cuando Octavo reveló sus extraños poderes que le otorga su brazo negro. Y ahora, al fin, después de todo el lío, después de toda la parafernalia, después de que Tornillo intentase huir para llevarse el zafiro con él, ahora está el grupo aventurándose de camino de Valentía a Ileon. Son todavía diez días de viaje, pero los cuatro primeros días pasan en paz, ocurren tranquilamente, sin que nada especial ocurra. Lo único que podría destacarse es el ánimo de Tornillo, que progresivamente ha ido callándose y apenas se niega a decir palabra. El paso de Veracruz es la garganta, podría decirse, que conecta Valentía con Ileon, que conecta Ileon con Llano Verde. Es casi obligatorio recorrer el paso de Veracruz si uno quiere ir del norte al sur de Argos, porque entre ambas partes se encuentran dos cordilleras, y son bastante escarpadas y bastante difíciles de atravesar. Mientras vosotros vais caminando, montando en caballo, voy a necesitar saber quién va primero, quién va último. Un poco el orden de marcha que estáis llevando. Bueno, no sé. ¿Cómo lo hacemos? Nos estamos yendo. Estáis montando en caballo, y estáis ahora mismo cruzando por una zona que es un recinto bastante más estrecho. Es un valle que conecta dos enormes cordilleras. Yo voy a la parque, Tomás. ¿Pero fila de uno o de dos andos? Yo voy a tu lado. A ver, lo recomendable. La senda es estrecha, así que tenéis que ir prácticamente en fila india. Vale, pues detrás de Tomás. Vale, o eso. Y Tomás al frente. Vale, no sé. O yo. Vale. De acuerdo. Y octavo en medio. Ahí está, vámonos. ¡Eh! ¡Venga! ¡Ha vuelto! Volvió con nosotros. Está la gente a la gente, porque no están puestos los dados de Alex, y aparte no has puesto submodel, que supongo que... Sí, y todos no están, pero... Voy a tener que utilizar el iPad, pero bien. Lo mío está bien. Es que no he puesto en ordenador ni en ordenador. Los míos los tiene Lynx, y Alex los tengo puestos yo. ¡Hala! Y... Si yo me sale vacío, no sé por qué. Pero bueno. Vamos a... Vamos a revisar cosiñas. Sí, es que falta... Falta Lynx por meterse, y ha desajustado todos los dados. Lo siento, lo siento. A ver, este dado es este, este dado es este. Sí, ya está. Estoy en ello, estoy en ello. Ya debería de estar dentro. Igual no. A ver... Vería... 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 Vería las cerradas, restaurar todas las ventanas, ya está. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¡Eh! Genial. A ver, 35 de aquí. Lo pongo aquí. Ya estamos. Ya estamos. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Todo genial, todo correcto, todo maravilloso. Gloria bendita. Vale. Pues... Vais caminando, Tornillo está sentado en el mismo caballo de Gilda, pero está un poco como tirado en la parte de atrás de su caballo. No sé si querréis tener alguna conversación o algo, simplemente vais caminando. En silencio. Si estamos en una zona estrecha tal, igual deberíamos tirar a advertir y cosas de esas. Más allá de hablar. Porque a mí esto me da miedo. Si quieres adelante. Buenas experiencias. Si quieres adelante, tira a advertir. Espectacular. Advierto, 16. Me trapiezo, me traigo. Me hago daño. No hay nada relevante. Simplemente es una zona... A ver, en realidad no es una senda súper estrecha, es un camino, es una zona amplia, pero estáis en un valle. Es un paso muy cerrado y entonces lo que no os permite caminar de un lado a otro es que hay arbustos de vez en cuando. Bueno, 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 bueno. Hay inclinaciones y demás. Y hay un montón de zonas donde se podrían esconder animales, bandidos o lo que sea, pero tú no ves nada. No os permite caminar de un lado a otro es que era ahí. Perdón, perdón, he sido yo. Por una vez no ha sido daños. Bien, bien. Es que tengo todavía el Discord abierto en cuatro sitios y lo estoy cerrando. En todos ellos. Me quedo con el del iPad, que te parece que es el que está dando menos. Vale, pues la cosa es esa, Tomás. Tú no ves nada especialmente relevante. Simplemente está camino y camino y piedras y arbustos. Pues sí, vamos, no sé. Bueno, tú has hecho una mala tirada. No sé si... Tú no sabes que se está fijando o que no se ha fijado. He mirado así y me ha entrado un mosquito en el ojo y ya está. No, tampoco ha sido tan horrible. Simplemente estás un poco mirando a tu alrededor y ya está, pero no sabes que le haya salido mal la tirada ni nada del estilo. Vale, pues conforme seguís caminando, llegáis a un punto en el cual a lo lejos veis un carruaje que está totalmente quieto sin los caballos que estaban con él y veis a una figura que está sentada envuelta en una tela que le cubre la cabeza y está como así, pero está totalmente a solas. El carruaje tiene... Las pertenencias del carruaje están... Hay un baúl que está tirado en el suelo, está clarísimo que han cortado las riendas de los caballos y se los han llevado. Hay frutas tiradas por el suelo, un barril por ahí que han removido en busca de objetos valiosos y está la figura pues ahí tirada, pero no veis exactamente quién es. Le debéis tener a unos 60 metros y es en una cuesta abajo. Instinto número uno, ayudar. Instinto número dos, igual es una campa. O sea, no sé la zona hasta qué punto. Igual hay gente escondida detrás, que yo he visto muchas películas. Se pone ahí y pone un tío, ¡ay no, qué malo estoy pasando! Y empieza a aparecer gente y te revienta. Tú sabes que por esta zona hay muchos bandidos. El paso de Veracruz es conocido por sus bandas de bandidos. Que hay que ser cautos. Igual que se acerque uno solo... Bueno, tampoco es que no tenemos ninguno que haga scouting. A ver, Big Trav... Bueno, yo tengo advertir de 80 yo, creo. Yo creo que voy a tirar advertir también. ¿Y yo? Yo no voy a advertir más ya. Suficiente advertido. Si veis que viene mucho para el ordenador, no es que se esté ignorando. Es que ahí tengo los dados, la ficha y el manual de ánima. Entonces hay veces que obviamente voy a... Está viendo Vitality. ¿Qué no pasa nada? No, 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 sí. Hay muchas cosas. Hoy están pasando muchas cosas, se entiende. Yo tengo sigilo. Tengo sigilo. O sea, tengo ocultación de 80 también. Sí, pues si quieres... Si quieres, adelante. Vosotros diréis cómo se acercáis a este chaval. Yo me huelo una trampa, pero vamos. Vale, vamos. Se acaba de haber un advertir bien tocho. ¿81 más? Estoy en ello. Mínimo 60. Déjame que... No, mínimo 30. Déjame que mire. Vale. A ver, actualiza los putos vínculos. A ver. Voy a ver si le hago él y si él ve algo así extraño, yo me oculto y voy en oculto. A ver. Esto sería advertir. Sí, ¿no? Advertir. Esto es advertir. Sí, sería 30. O sea que 100... 100... 100... Vale, pues no parece que haya nadie. Yo tiro a también. ¿Qué ha sacado? Si no hay nadie. Eh, 69 más 50. Eh, tampoco parece que haya nadie con él. Joder. Venga, me había advertido también. ¿Por qué no? 21. Venga. Perfecto, perfecto. Y no hay nadie. No hay nadie. A ver. 99. Vuelve a tirar. Madre mía. 97. Vuelve a tirar. 94. Más 80, advertir. Mira, como no hay nadie, me cago en su puta madre. ¿Quieres quemar más abiertas? ¿Quieres tirar más dados? ¿Puedo hacer algo con esto? Yo tiro más. Si quieres seguir tirando, adelante. 7. Perfectísimo. ¿Ves a un zorro al otro lado, en lo alto de la colina, que justo se abalanza sobre un conejo y se lo come? Y en lo alto están volando halcones peregrinos que jamás habías visto en tu vida, pero están como demasiado alto, que son pequeños puntos, pero tú los ves y dices... Fíjate, halcones peregrinos, chaval. Advertidos que hay. Pero no hay personas, no hay nadie. No hay nadie ahí. O sea, veo algo peligroso en ese chaval o simplemente veo una persona tapada. O sea, lleguemos y sea una trampa. Me voy a ir tan feliz después de esta tirada. Esa persona no parece que le esté pasando nada. No ves nada sospechoso en esa persona. Pues vamos andando, yo creo, ¿no? Me acerco y pregunto, sí. Después de esta tirada, yo creo que... Vale. Pues... A ver... Vale, pues en cuanto... Me acerco y voy a hacer un saludo bastante... En cuanto se acercáis a la persona es como que se retuerce un poco así y hace como... Me bajo el caballo y digo, compañero, no te hagas miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sucede? Cuéntame. Y en cuanto le dices eso, la figura hace... Espera, reconozco esa... ¿Eres...? Y se quita la capucha y te mira y es el vendedor de valentía al que le disteis las dos monedas de oro. Y os está mirando así... ¡Oh! Entiendo que no ha jugado bien tus cartas, ¿eh? Bueno, tenías muy fácil para triunfar y te veo jodido. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú? No lo esperaba... Uy... Y me pillas así... ¿Qué...? ¿Cómo... ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estás tú? Ya pasa. Bueno, eh... Yo... Uy, se me va a ver todo. Pues... Con vuestra generosísima donación... Muchísimas gracias y se... Y es como que se te lanza a ti y Tomás y te abraza. Y te... Y como que de pronto se chatas. Ah... Ah... Sí... Eh... Muchísimas gracias por todo lo que me disteis vosotros. Y entonces... Cogí ese dinero y... Y dije... ¿Con esto puedes hacer algo nuevo, Paco? Y... Y... Y entonces... Compré... Alquilé este carruaje y... Y entonces quería ir a Illion y... Y probar suerte ahí, ¿sabes? Y... 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 Pues... Han venido una... Una banda de... De... De rufianes y... Y pues... Me lo han quitado... Prácticamente todo lo que me había llevado ahí para intentar montar un... Algo nuevo, algo... Algo distintillo, pero... Ah... 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 Pero... He conseguido ocultar las... Las monedas. He conseguido ocultar lo que me disteis vosotros porque no... No... No dejaría que... Que me lo robaran tan fácilmente, pero... Ay... 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 Qué mal momento para encontrarme así. Ay... Lo siento mucho, lo siento mucho. No quería terminar así. Perdón. Pero Paco, si estás desnudo, ¿dónde las has escondido? Me gustaba siempre con la intriga de estas cosas. Es un hombre de ciencia. En algún lugar. Están bien ocultas, sí. No... Lo importante es... Da igual dónde las has escondido. Sí. Da igual, da igual. ¿Podríais... Ayudarme, por favor, simplemente llevarme hasta... La próxima ciudad y... O aldea o donde sea y me dejáis ahí y... Tengo miedo y no tengo miedo. Tengo comida y... Bueno, hay patatas ahí, pero no sé qué hacer con ellas. Así que, por favor, ¿podríais ayudarme? ¿Y si...? Hay que ayudar a este noble patán, por supuesto. Pero ¿y si...? Buscamos a sus captores. A la gente que le ha atacado. Les reventamos, le cogen sus caballos y se los devolvemos. Este hombre es... Es el nuevo Elon Musk. Este tío es... Pero ¿habéis visto lo que ha hecho con el negocio? Le hemos dado monedas y en vez de quedarse en su pueblo... Ha empezado ahí a crear. A hacer cosas. Hay que ayudarle. Esto tiene potencia. A ver, me parece muy bien... Me parece muy bien que quieras apoyar el espíritu emprendedor de este señor, pero... ¿Qué? Si hay un ejército de bandidos, nosotros somos cuatro. No sé qué pintamos ahí. No sé si entra dentro de nuestras capacidades. ¿Cuánta gente...? Paco, compañero. ¿Cuánta gente...? Sí, sí. Es como que se cruza de piernas. Sí, di. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piernas? ¿Cuánta...? O sea, ¿hace cuánto tiempo...? Estás amando ya el topo. O sea, ¿cuándo ocurrió esto exactamente? A ver cuánto tiempo tenemos de margen, cuánto pueden haberse alejado y cuánto fueron. Era... 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 Era mucha... Eran muchas personas. El jefe era un hombre muy siniestro y verás. Era... Debían ser como diez o más. La verdad es que no les vi a todos. La gente suele aquí esconderse en el paso y aprovecha que hay muchas piedras y muchas cosas, pero... No sé cuántos serían, pero fue... Fue... Fue esta mañana, hace ya unas cuantas horas y... Y se dispersaron en todas direcciones a las horas donde están. Así que... No lo sé. No lo sé. Yo solamente me quiero ir de aquí, por favor. Igual... Meternos contra tanta gente es complicado. Le podemos dejar en la próxima ciudad y ya está. Y que se apañe. Tiene dos monedas de oro en alguna parte. Así que... Tú has advertido varios kilómetros a distancia y no has visto nada. O sea, que va a ser complicado encontrarlos. Yo no me arreglaría. Le devolvemos. Le devolvemos y ya está. O sea, le dejamos en un pueblo y fuera. Es que no hay mucho más que podamos hacer, es cierto. ¿Me llevaríais? ¿Me llevaríais entonces? Sí, claro, hombre. Por supuesto. Muchas gracias. Es como que se abraza a todos de manera apresurada. Es como que se lanza sobre uno, se lanza sobre otro. Y os da como pequeños gracias de escujonio. Es que en mi caballo no te subes hasta que no descargues. Te llevas todo ahí dentro. O sea, no... Ah, 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 ah... Voy, voy, voy a ir al arbusto y... Y, y... Sí, sí. Ahora vengo. Y se levanta y va corriendo a unos arbustos. Se pone de cuclillas. Pasan unos pocos minutos. Y sale el chico haciendo así. Bueno, ya... Ya está. ¿Dónde... ¿Dónde vamos? ¿Dónde... Sí. ¿Con quién voy? Lleva, lleva... Tomás ha decidido que con octavo. ¿Qué decir? Yo llevo a Tornillo. O sea, tú eres un animal muy negativo. Yo no tengo sitio en el caballo. Tornillo le está mirando... Le está mirando un poco como... Oh, Dios, no. José Frío no se deja pasar por estos trances, por estas cosas. Lo siento mucho. Le puedo más hacer yo. No pasa nada. Cuenta que con... Vale, pues. ¿Qué más dará uno que dos señores desnudos amigados? Te mira... Le cojo y le monto al caballo. Vale, cuando... Cuando le coges y le ayudas a subir, le hace como un... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Se queda como agarrado al caballo. Se queda agarrado al caballo, que es como que le da... Le da miedo caerse. ¡Ay! Vale, vale, vale. Tú puedes. Tú puedes, Paco. Tranquilo. Tranquilo. Bien. Sí. Uy, se me va a ver la pierna. Vale, ya estoy. Ya estoy. Podemos... ¡Sí! Podemos irnos. Que el carruaje y todo lo demás este hombre no quiere salvarlo. Lo dejamos todos ahí, digo. Oh, no. Todo lo que había de valor se lo han llevado y solamente queda comida y algunas telillas. Pero no sé qué hacer con ellas. Solamente sirven para tapar comida y las cosas que se han llevado. Así que... Pues... Poco... Poco puede ser. Porque este hombre con unas telillas te hace un traje de puta madre. Sí, de hecho... Porque incómodo ir desnudo. En lo que ha dicho lo de las telillas estaba pensando... Le voy a hacer a este señor uno que hay un bol de esparto que le va a dar un infarto. Así que voy... Voy a bajarme del caballo. Voy a ir a coger una de las telas que haya por ahí. Y sin llamar demasiado la atención voy a convertir eso... No crear, sino cambiar de forma para que se convierta en unos pantalones. Y si le pican... Vas a tirar entonces un conjuro. Voy a tirar un conjuro. Vale, de acuerdo. Pues quítate... Gásate el Zeon, pero la tela se transforma en... 30. 30 de Zeon. ¿Qué es eso? No te preocupes que las 30 de mis 800. No te preocupes. Vamos a por todas. A por todísimas. Vale, pues... Las patatas que ha dicho este señor que no sabía qué hacer con ella no las llevamos, ¿eh? Si queréis. El comida... Pero ¿cuántos kilos de patatas estamos hablando? Tendrá que comer el señor este, a ver. Debe haber unos... Bueno, vas a dar tu turnaciones. Hay como medio barril lleno de patatas. Ah, coño, pues dale. En alguna bolsa... Vale, yo llevo el barril. Caballos, no sé. No, no, lo llevo yo dentro, pero voy a lanzar por encima. Es un barril grande, es un barril grande. No puedes llevar eso encima. Como estos brazos, como estos bíceps que me han dado Jesucristo. Vámonos. A ver, repartimos las patatas entre todos. Pero si no, no hay necesidad. Ya hay que tener un recipiente. José Frillos no puede cargar contigo y con las patatas. Joder. No nos podemos llevar el punto carro. Lo enganchamos a un caballo y a correr. ¿El qué? Repartimos las patatas. Podemos enganchar los dos caballos. Carruaje. Llevamos el carro. Sí, sí. Técnicamente podéis. Si tenéis cuerdas o algo para atarles, podéis. ¿Tenéis cuerdas? ¿Cuáles tenemos todas? Ya no solamente cuerdas. Digo yo, aunque lo que es el carro, estarán preparados para engancharle a un caballo. Sí. Sí, sí. Pero han cortado las riendas que tenían para sus caballos. Llevo cinco metros de cuerda. Pues adelante, si queréis. Si queréis, adelante. A tal. Los increíbles con el aceite y con la cuerda. Y ya veréis cuando llegue el momento el aceite. ¿Cómo lo agradezco? Sí, el aceite. ¿Qué quieren lubricar tu compañero? ¿Qué está pasando aquí? Vamos. José Frillo pasa de rienda en mi hoste. Vamos. Ahí haciendo un buen nudo y tal. Y enganchamos, yo qué sé, el caballo de Gilda y el caballo de Tomás. Cuando te acercas para ponerle la cuerda a José Frillo, se mueve la cabeza. No. Te estás flipando, tú, compañero. Tomás, ¿puedes decirle a José Frillo que… Lo siento mucho, pero… Así no funciona esta relación. Buena. Entiendo. Me giro y… Me giro, hago contacto visual con Alex y su madre. Conmigo. No con Víctra. No con Víctra. Con Alex directamente a través de su alma. Ha roto el cuarto muro. Vale. No me queda otra. Pues sí, venga. Ah, te molde. Porque al final vas a hacer la brujolación. Nos podemos llevar las patatas y no gastamos nuestra comida, que tampoco tenemos raciones infinitas y nunca se sabe. Vale, perfectísimo. Pues montáis el barril con las patatas y todo eso y tenéis un carruaje, que tampoco es que sea con las cuerdas que tenéis. Los caballos no es que puedan ir muy deprisa, pero bueno, os vais moviendo y al llegar la noche, que notáis que van muchísimo más despacio, ya si llegáis a ver una ciudad, sabéis, bueno, más bien Felipe, Tomás, sabe que esta zona es, pues eso, el Paso de Veracruz, que es un ducado de la familia de Veracruz. Y llegáis ahí a Vega, que es como la principal aldea, el principal pueblo dentro del Paso de Veracruz. Y al... No, perdón, perdón. Pasando por el Paso de Veracruz, os vais a encontrar antes con un grupo de guardias, que mientras vais caminando llega un momento en el cual hay un grupo de cinco guardias que están armados con pequeños, con armaduras de cuero y demás, con unos pocos caballos cerca, que tienen un pequeño puesto de vigilancia montado. Que en cuanto se acerca el carruaje, se levantan y se acercan a vosotros diciendo, ¡Alto! ¡Alto! Esta es la aduana. Hola, buenas tardes. Si estáis viajando por el Paso de Veracruz, tenéis que pagar a la familia Veracruz. El paso por vosotros es, si os mira por encima el guardia, cinco monedas de plata por persona. Esto es normal, que somos ricos, pero esto me parece... O sea, teniendo en cuenta que nos ha costado el resto de cosas, esto es como bastante caro. La familia Veracruz necesita los impuestos para poder mantener la aldea de Vega y mantener la seguridad en todo el ducado. Pregunto. ¿Esta gente son vasallos de tu padre? Me pregunto. O sea, ¿tu padre está por encima de esta gente? Creo que no, ¿no? O sea, que es por encima, pero no aquí. Exacto. Igual puedes decir, oye, que mi padre, ¿sabes? Es tu jefe. A ver, que nos sobra el dinero, pero me resulta raro que sea tan caro. Bueno, me puedo pagarle. Me puedo pagarle tres veces. Oye, ¿tú pagaste a Paco, era? Sí. ¿Tú pagaste? O sea, Paco hizo este camino al revés, ¿verdad? Estamos yendo para allá y él venía para acá. No, Paco estaba yendo en esa misma dirección. Está yendo, estáis caminando todos hacia el sur. ¿Alguno de vosotros sabe si esto es así? O sea, si esto funciona de esta manera o no se están timando en vuestra... Tirad, tirad historia. Pregunto, ¿eh? Es que no sé, igual no se está... A ver, igual son estos del grupo de, ¿sabes? Que se están haciendo pasar por... Desde luego no lo parecen. Llevan encima de la armadura llevar un tabardo con el logo de... Vamos, con el emblema de la familia Veracruz. Igual han matado a Hed, no lo sé. 60. 60 en total. Será cierto. Perfecto. Pues... Vale, pues yo lo comunico. Digo, sí, no, creo que... O sea, tienen todo el derecho a cobrarnos por pasar por sus caminos siempre y cuando ellos sean los que los guardan. Perfecto. Yo miro a Tomás, en plan... A ver, que tenemos dinero, que me da igual, toma. ¿Cuánto has dicho? ¿25 monedas de oro? Como estas. O sea, de plata, como esta, que te la disfrutes. En cuanto se las das, en cuanto se las das, el guardia te mira y es como que mira las monedas como pensando, qué fácil ha sido. Ciérrala el puño y dice, adelante. Se da la vuelta y es como que coge una de las monedas, la muerde un momento y se la enseña a los chavales, ¡Ey! Y os dejan a todos pasar. Vale, igual nos han timado, pero primero, nos sobra la pasta y segundo, mejor no meternos en problemas. Sí, mejor no está levantando atención desde el principio. Es un precio que podemos pagar. Y llevamos a Paco también. Sí. Paco está ahí a bordo, que está un poco en el fondo del carromato, que está con las manos encima de las rodillas, mirando, si está como hecho una bola, así. Una de… Pregunta, ¿una de oro eran cien de plata? Eh, sí. Vale, pues entonces me quedan 88, 75. Ay, que… Es que me quedan 88 de oro en mi bolsa todavía. Nada. Poco es, claro, ¿eh? Migajas, migajas, migajas. Por eso estamos hablando de que no nos compensa ni siquiera discutir. Sí, 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 para abajo. Eso es lo que es, ¿eh? Muy bien. Bien, pues ahora sí llegáis a la aldea de Vega. Y a pesar de que esto es más… sigue siendo técnicamente llano verde, la aldea de Veracruz, digo de Vega, está a un lado del bosque, más cerca de las montañas, más en una zona rocosa. Y la construcción de las casas, de la muralla que le rodea, es de piedra, es todo más robusto, pero al mismo tiempo tiene una sensación de estar más… más… peor cuidado. Es como que las murallas son perfectas, pero en cuanto los guardias os dejan pasar dentro, veis que las construcciones de las casas son de… de madera mala con barro para construirlas como malamente podéis. Y hay un montón de gente con un terrible aspecto que os está mirando. Muchas personas que llevan telas deshilachadas para vestir. Las calles no es solo que no estén pavimentadas, sino que hay como fango conforme camináis. Y de vez en cuando veis colgado de… no son exactamente farolas, es como tablas, es como columnas que han construido para dejar colgando cadáveres de distintas personas que llevan colgadas a su vez un letrero diciendo los crímenes por los cuales les han matado. Entonces hay uno que dice alta traición, otro que dice que ha evadido sus impuestos, otro que dice que era un brujo. Y la mayoría de cadáveres están ya en proceso de descomposición. Donde deben llevar ahí más de… más de un mes. Y al mismo tiempo cuando llegáis os encontráis con que es muy probable que… haya otro cadáver pronto dentro de esta… dentro de esta banda. Vamos, dentro de este grupo porque la gente está reunida en la plaza de… del pueblo de Vega, en la cual hay un cadalso con un chaval, el verdugo, que es una persona que viste un poco el traje tradicional de una capucha negra que le tapa toda la cara, el pecho descubierto con una camisola de cuero. Y al lado hay dos personas. Una que viste con un pelo muy peinado, muy engrasado, de color oscuro, que tiene los rasgos afilados, la nariz aguileña y que debe tener unos 50 años. Tiene arrugas en su rostro y viste con las ropas que podríais asociar a un sacerdote. Y otra persona que lleva un porte más firme, que entendéis que debe ser el duque de Vega, que tiene el pelo un poco como el mío. Es largo, es ondulado y es de un castaño oscuro. La mirada despierta, mirando a todas partes con las manos detrás de la espalda, como vigilando a la gente de su pueblo. Mientras detrás el sacerdote comienza a hablar. ¡Hoy la justicia cae sobre uno más de la banda de Carlos Zalte! Y extiende la mano y ve y la muestra a un chaval que tiene la cara tapada con una bolsa y está con una horca rodeada al cuello. Este chico formaba parte de la banda de este traidor que busca acabar con la paz en nuestro pueblo y por ello vamos a justiciarle tal y como dicta la ley de los Veracruz. Y la gente, pues hay algunos que en realidad nadie parece estar demasiado alegre por nada de lo que está a punto de ocurrir. Hay rostros de preocupación y de tristeza y de hecho hay algunas personas que es como que al lado abrazan a sus seres queridos diciendo ¡Pobrecito, es solo un chaval! Y mientras tanto pues eso, el señor de Vega está mirando por encima y llega un momento en el cual se fija en ti, Tomás y por un momento se te queda mirando y da como un par de giros con la cabeza como intentando escudriñar a ver si reconoce exactamente quién eres pero el proceso sigue. ¿Cuántas guardias hay en esta ciudad? Que estén rodeando como gantes, por favor. ¿Puedo advertir otra vez? Y ver cuántos guardias hay en esta ciudad. A ver si me sale bien porque quiero ver cuánta gente tenemos. 86 No está mal, más 60 Más 80 Habrá muchos más guardias pero ahora mismo hay tres guardias que están vigilando a la gente y encima de, vamos, y a los lados del cadalso en el suelo hay otros dos guardias más que visten un poco con la ropa típica de los guardias la misma armadura de cuero de los que estaban en el puesto de la aduana espadas pero envainadas y están también un poco atentos asegurándose de que nadie vaya a hacer nada de 8 a 10 cuántas ganas tenéis de intervenir aquí ahora mismo cuántas ganas hay de matar a esta gente Yo he subido, o sea, podemos intentar parar esto Sería bastante guapo que pudiera darle con mi ballesta cortar la cuerda antes de, ¿sabes? Estaría de puta madre, no voy a ocurrir, no va a ocurrir Yo ahora tengo ya armadura mayor y armadura de no sé qué y extrusión de presencia, tengo cosas Yo estoy igual porque se me ha olvidado subir personaje porque soy un puto desgraciado, pero vamos que da igual Estoy esperando a que Tomás me dé la orden Una pregunta, el tema este que me he puesto de extrusión de presencia y armadura ¿Qué ha pasado? Ha muerto Ha vuelto Links, ¿no? Está cargando No importa Buena A hacerle paso, a hacerle paso Disculpen Lo que me he puesto es la extrusión de presencia y después me he puesto armadura, armadura mayor y la siguiente que es armadura de no sé qué y luego me he puesto la extensión de que mi ki este puede extender mi arma O sea, puede como alargarla Sí La extensión, extrusión de arma, vamos, extrusión de ki al alma, ¿no? Al arma Sí, que después me puedo poner daño incrementado y cosas así Sí, eso te da más 10 de daño, debería, creo que debería aparecer en tus atributos del arma Pero esto, tengo que, o sea, si yo ahora por ejemplo me atacan, tengo que decir, tiro la armadura esta, o sea, uso armadura mayor o uso armadura de tal Armadura mayor, dame un segundo Tengo las tres, o sea, me he subido extrusión de presencia y después ponía armadura Es que no puedo verlo porque al subirlo se me ha borrado Sí Pero me he puesto armadura, son tres hacia abajo, armadura de no sé qué me lo he subido, armadura mayor me lo he subido y la siguiente que es armadura de no sé qué también me lo he subido Vale, pues lo de la armadura, si no me equivoco Es que no sé por qué ha desaparecido, tío A ver, hora de ocultación, incremento, forzar técnicas, bla, bla Puedo pegar en energía a seres de energía, en plan, hace daño a ser siempre de determinada Armadura de energía mayor Eso lo que hace es aumentar tu armadura, pero solamente contra la energía Me cago en la... Vale He puesto la mayor y hay otra después, ¿eh? Sí, eso es la armadura de energía arcana Joder Pero eso lo que hace es que te da seis puntos de protección contra energía, contra el resto de armaduras no Me cago en... Vale Ah, escudo físico Si quieres eso, eso no sabías exactamente a lo que te enfrentabas, pero si quieres te dejo reinventirlo para ponerte escudo físico que eso te protegería Ese es el que quería, ahora lo he visto, vale, vale, ok Pues si quieres quítatelo y ponte escudo físico Sí, que me he equivocado, o sea, no sabía que era... creía que esto me subía todo, vale Vale, perfecto Vale, pues me he puesto... Vale, entonces, ahora que tengo la armadura física, ¿tengo que activarla de alguna manera o es fácil? No, forma parte de ti, forma parte de ti Vale, vale, ok, vale, vale, ya está Vale, genial Pues mientras estáis vosotros decidiendo, escucháis una voz en la distancia Por Dios, Íñigo Y veis en lo alto de uno de los edificios a un hombre que viste con un traje totalmente negro, un sombrero y lleva un antifaz Estoy diciendo... Estamos otra vez con la injusticia y encima con el pobre chico Hostia perro, eres lo peor que le ha pasado a Vega Y estoy aquí para impedirlo Y en cuanto mira... Y en cuanto Íñigo, que es el nombre del señor de Vega Le ve, mira arriba y dice... ¡Es él otra vez, es Carlos! ¡Prendedle! Y todos los guardias empiezan a moverse Mientras vienen más guardias desde fuera Y al mismo tiempo Íñigo dice... Venga chavales, vamos a dar caña Y da un pequeño salto, desenfunda su florete y empieza a luchar contra ellos Vamos a llevar a esta señor, pero ya, estamos tardando Yo tiro corriendo, si me seguís bien, si no también Vale, perfectísimo Vale, pues voy a necesitar vuestros turnos Alguna cosa, que yo no he gastado mis CVs y mis cosas O sea, mis PLs y mis cosas, pero subido el nivel he subido Pero tengo ahora mismo nueve CVs libres Puedo subirme en protección de la hostia Es decir, un control mental que flip y luego no hacer nada más A ver... Sigues pudiendo hacer cosas Seguís pudiendo hacer cosas 75 yo, Dayo Vale ¿Dónde estaba eso? Principal, a ver 60 Pero ¿dónde era? Debajo de características Sí, justo debajo, turno Ah, 110 70 Yo soy el último siempre Soy raudo y veloz Perdona, yo soy la última siempre No, no, yo tengo 60 Víctor, ¿cuánto eras tú? 110 110, me cago en mi puta vida Vale, ¿y octavo tú cuánto eras? 70 70 Vale Aquí nuestro amigo Es... Ah, no, estoy mal Está la copia, mira la pizca equivocada Aquí, ahí está Vicky Muy bien Vale Y... Muy bien Octavo, eres el primero Vale ¿Qué haces? En cuanto ha dicho En cuanto han dicho Vamos, en cuanto han dado la orden Lo que ha hecho El verdugo ha sido darle una patada Al taburete Donde estaba el chico Y ahora mismo está asfixiándose Alguien debería salvarse, señor Ahora mismo está asfixiándose Sí Pero es como que acaba de pasar Acaba de pasar Tengo corriendo para ver si puedo echarle un cable ¿Cómo es difícil que yo le dé con mi ballesta y corte la cuerda? Tendrías un... Siendo esa cuerda Te voy a dar un menos 60 al apuntado Pero ¿A poco que le hagas la cuerda no...? Me vas a tener que sacar una tirada difícil Es decir, un 120 con un menos 60 al apuntado Es que no está en mucho riesgo, tío Te pones a cargar, las cosas a tuya al apuntar Te pasas tres minutos apuntando Mientras el otro se muere A ver, en medio del caos En medio del caos El verdugo Difícilmente te va a ver A ti como Ay, soy un hombre de Dios Vengo aquí a A hacer algo No te conoce Y en cuanto te ve Empieza a mirar Como qué cojones estás haciendo Vale, a ver Bueno, un segundo El verdugo está desarmado El verdugo está desarmado Entiendo que tenemos más cerca Lo del El verdugo y el tío que está colgado Que la pelea en concreto Podemos ayudar al colgado Y luego ir al otro Que me decís en el chat El Oculus Gente, el Oculus es para apuntar Pero tarda como tres turnos en cargarse Si yo lo usaría Que se muere cinco veces el hombre Pero es que me tardo la de Dios En cargar el Oculus Vale, un segundo Un segundo Puedo tener algo Puedo tener algo al respecto Lo que pasa es que No tengo el No tengo el PDF descargado Y lo estoy viendo online Obviamente con forma Completamente legal Y está tardando la vida en cargarse Vale, aquí estoy ¿Qué es lo que quieres mirar? Aquí están mis libros de conjuntos Esto era lo que necesitaba Vale 60 Uy, que mal 60 ¿Cuánto era un asalto en ánima? Un asalto son tres segundos Son tres segundos Yo tengo una A de 50 O sea, que mal la vida Voy a acumular Zeon Sí Y como segunda acción Voy a volver a acumular Zeon Para tener ahí 100 y un poquito de tal Y como son tres segundos Con algo de suerte No se habrá muerto Para cuando pueda actuar Así que por ahora Acumulo Zeon Vale Vale, te pones a acumular Zeon Entonces Y le va a tocar justo a Carlos Salte Que A ver Pregunta ¿Tú no puedes transformar cosas? Por favor Sí Uy, lo que puedo No puedes transformar la cuerda en elástica La de cosas que puedo hacer yo, muchacho Y toca el suelo Nada Transforma la cuerda en agua No hay que preocuparse No hay que preocuparse Carlos Carlos Mientras tiene el estoque fuera Se lleva la mano a su cinturón Coge una Una daga Y la arroja Y corta justo La cuerda Y el chico Cae de rodillas Madre mía Estaba bien Arreglado Y Carlos Y Carlos le dice Ven conmigo chico Y se lanza por Se lanza por los guardias Pero todavía está lejos Así que Le va a tocar A Íñigo Que Íñigo también Desembaina su espada Y dice Hoy se acaba Carlos Y salta del Del cadalso Y va corriendo a por él Y Víktra Te toca a ti Igual Me empezará a matar gente Nos metemos en un lío Puedo Igual si le puedo Disparar en la pierna O algo así Para que deje de correr El tío este que ha saltado A Íñigo Has dicho Sí El que quería matar al niño Sí Vale Le vas a apuntar a la pierna Me intenta disparar Bueno a ver Le disparo a él Y a ver qué pasa ¿Sí? Quita tampoco mi ballesta Que no la voy a matar Ni aunque lo intente O sea que Vale Tú tira Ahora me salen tres críticos Y la liamos parda Pero bueno Hombre Ah 46 46 Vale Pues Yo Ha sacado un A ver Ha sacado un 76 En total ¿Más cuánto? El ataque de mi ballesta Dices Sí Si lo creo tío No tu ataque Tu ataque No tu daño Tu ataque Mi ataque Pero mi ataque de general ¿Cómo es eso? Sí ¿Dónde está eso? Tu habilidad Habilidad de ataque La tienes en ataque Junto a la ballesta Ah 135 ¿135? Hostia Te has subido un montón Me he subido todo al daño Hostia ¿Pero cuál es tu defensa ahora? Muy bien No tengo defensa Yo tengo esquiva Tengo ataque y esquiva ¿Cuál es tu esquiva? No hay 50 puntos de diferencia Que es lo que me dijiste No lo sabes Vale Vale Tengo ataque 210 Esquiva 165 Hostias ¿What? ¿No puedes tener esquiva 165? ¿75 a nivel 3? ¿Cómo es posible? No tengo defensa Es lo que tú me dijiste Bueno, espera Te ha gustado una captura Igual me he equivocado ¿Cuántos PDs has invertido? Todos Todos Pero no puedes invertir todos los PDs Solamente puedes invertir la mitad por nivel Bueno, el 60% por nivel Coño, a ver Ponía el límite de habilidades de combate Tengo ahora 480 de 480 No sé Pero esto es por subida No, esto es por subida a nivel Por subida de nivel Solamente puedes gastar un máximo No puedes gastarlo todo porque Madre mía Es que has pegado un salto de la hostia También es cierto También es cierto, Dayo Que se guardó unos puntos Para poder invertirlos No sé qué Sí, sí Pero por nivel Solamente puedes subir 60 Como mucho Ah, yo qué sé No lo sé O sea, yo Al subir de nivel Me ponía que tenía Sí, no, no Ahí se me fue Ahí se me fue El explicarlo bien No sé cuántos Y lo he puesto todo en ataque y en esquiva Ya está No sé No sé qué A ver Pues es que no sé ahora mismo Bueno, no sé si lo he guardado Solamente podrías invertir la mitad Solo puedes invertir la mitad De ambos niveles en los que has subido Así que en vez de los 200 que has puesto Solamente puedes poner 100 en total No, no O sea, no es que haya puesto 200 Tenía 100 y algo Y lo he subido hasta 200 Yo ya tenía 100 y pico de ataque ¿What? ¿Sí? De pedes de ataque tenía 100 ¿Cuántos tenía? Lo ha visto Chido Tenía 100 y algo ya Vale 100 y poco, sí ¿Y de defensa cuánto tenías? Cero De esquiva tenía 100 Sí, de esquiva Creo que tenía 135 140 de ataque Y ahora tengo 210 Lo he subido todo en ataque Y esquiva tenía 100 Vale Y ahora tengo 160 Es eso Por subida de nivel Desde... Solamente puedes gastar el 60% Así que tiremos Tenías 105 Hostia ¿Lo tiene bien? Bueno, venga Tiremos por ahora con estos atributos Y ya para la próxima Vemos... Reviso qué es lo que ha pasado No, lo puedo bajar Lo pongo a 160, por ejemplo Lo tenía 130 Lo pongo a 160 Sí, sí Por ejemplo 160 Y esto lo tenía en 100 Lo voy a dejar a 120 Ahora mismo tengo Límite de habilidades de combate 480 Usados 385 Vale 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 Vale, bien, bien, bien Bien ¿Y cuánto tiene ese ataque entonces? Ahora tendría el ataque... 110 Con la ballesta Muy bien 130 110 Vale Y tiene... Menos mal que tiene eso Vale Vale Pues cuál es el daño De tus saetas Ballesta Es que no pone nada Yo no entiendo Este PDF O sea, este PDF Es que como lo abro con esto, tío No lo sé No sé qué decirte No me pone nada Tengo ballesta de mano Ataque 110 Munición nada No pone nada A ver, te lo pongo yo por aquí Ballesta de mano Ataques 30 Vale Pues... Le pegas un tiro Y se le clava en un costado a Íñigo Que se retuerce Y es como que mira en otra dirección Como diciendo ¿Qué? Porque no se esperaba para nada Que le fueras a dar ¿Y algo más que quieras hacer? Le tienes ahora mismo Que le has cazado desprevenidísimo Es que no sé yo si Ponernos a matar a gente De un pueblo, ¿sabes? Tampoco sabemos Son malas ¿Qué te tires? Estamos con el top Venga, pues saco el cuchillo Voy a por él Vale Te lanzas a poder No le quiero matar Le quiero poner el cuchillo en el cuello Igual y decirle Relájate, compañero Eso es un menos 100 Al ataque ¿Lo quieres hacer aún así? Lo quieres matar Le quiero, le quiero Joder ¿En serio? Vale, pues tira Joder La puta, tío 52 Vale Pues te digo ya que no En cuanto A ver A ver, copón 79 Más Menos 52 Menos 110 Decías Que en la daga tengo 50 De ataque pone Vale En la daga pone ataque 50 Daño 55 Es muy raro lo de que te ponga 50 Porque no debería ser así Vale Yo creo que no sé cosas Y hay un montón de cosas del PNF mío O sea, del este mío Del este el falso Que no funcionan bien Ya El ex del este del carrer Igual hay que comprar el punto Excel normal Porque esto es lamentable Hay que pedir Microsoft Por favor, pagadnos Compradnos Dadnos el Excel No os pedimos mucho Vale, pues Intentas atacar a Íñigo Que no Se me ha olvidado descontar el 100 Me cago en Dios Nada Es que ni de coña Le intentas poner la daga al cuello Para que se calme E Íñigo lo que hace es Desviarte la La espada Y decir Aparta de mi camino Y te ataca Ah, muy bien Tiro, ¿no? ¿Tengo que tirar esquivar? Sí 12 Muy bien Muy bien Encantadísimo de conocerte ¿Cuál era tu esquiva? Tengo bastante Eh... ¿Dónde está lo de esquivar? Esquiva Eh... Lo tienes Lo tienes en tu... Bueno, mira en principal En principal te pone tu ataque Y tu esquiva Vaya, baja un poco la música ¿Estás quedando pidiendo, por favor? ¿Sí? Ataque 110 Esquiva 90 Esquiva 90 Muy bien Ah... Ahora me matan y ya está Me cago en mi puta vida Qué buena, coño Me maten Voy a ver Wolves ahí a tope Muere Victra Y se va a ver Wolves en Corea Uff... Muy bien Muy bien Esto va... Esto va intensito Esto va intensito Vale Pues... Te va a hacer Tengo más vida ahora Eso sí Sí ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu protección contra... Contra esto? Contra... Eh... Penetrante Tengo la armadura más ligera de todas ¿Y cuál es tu protección contra penetrante? ¿Qué te pone ahí? Combate arriba del todo Combate en armadura En armadura me pone 0, 0, 0, 0, 0, 0 Ah, muy bien Muy bien Te lo comes enterito Con patatas Eso me pone No pone nada más Sí No, no, no Es cierto Yo creo que se abre mal el Excel este En serio Porque tendría que tener una armadura más ligera de todas La de piel o algo así La de cuero No sé Pero no pone que no hay nada Yo no entiendo Un escudo o algo O sea, gente del chat Es que usamos un Excel para las fichas Y como no tenemos el Excel de Microsoft Usamos LibreOffice Y se abre fatal Cada vez que se abre la ficha Falla y desaparecen valores Y cosas Yo estoy ahora con lo de que he subido de nivel Y me quiero meter mis pd del nivel En potencial y protección Para mis cosas psíquicas Y no cambia nada O sea, me meto los que me puedo meter Los 60 que me puedo meter Y no me cambia nada Luego mi capital Dime 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 ¿Cuáles son tus puntos de salud? 110 110 Muy bien Pierdes 82 puntos de vida Qué bien Y Tírame Tírame A ver Porque me va a matar este señor Vale Pues tírame resistencia física Me quedo en 28 de vida Muy bien 31 31 31 más Bueno, no pasa nada con ese crítico Por suerte no te ha hecho crítico Pero vamos Ha cogido el estoque Y te lo ha clavado aquí Y por muy poco no te ha dado en un pulmón Pero una vena importante te ha tocado Te empieza a brotar un montón de sangre Te quita la espada Y sientes como tu cuerpo te flaquea Y tienes que Y caes de rodillas Llevándote la mano al costado Entre gritos Y el hombre como que Coge la espada Hace un pequeño gesto Como de así Para regar Una pregunta El escudo físico que me he puesto De pasiva No afecta en absoluto No Tu barrera de daño No te protege contra esto Y mi escudo que es innato No lo puedo usar Fuera de mi turno El innato Lo que tenéis que hacer A partir de ahora Es decir Cuando vais a usar escudo Tienes que decirme Cuando vais a usar escudo Vamos Tenéis que decidirlo entre vosotros Cuando os vais a proteger Con un escudo O cuando vais a defender Porque si no Tengo que hacerlo así Porque si no Estáis muy chetados Vale, vale, vale Vale, vale Vale, pues Le echaría escudo Pero vale Para la siguiente Pues el tío simplemente Hace como un gesto Para regar con El suelo con tu sangre Y te dice Así aprenderás la lección Y se gira Y se va con otra gente Porque ya pasa de tu culo A ver Y Vale, les toca a los guardias Les toca a los guardias Que van a llegar Y al mismo tiempo Que llegan los guardias Aparecen un montón De otras personas Que visten de manera Bastante parecida A Carlos Salte Y van a empezar A pegarse contra ellos De momento con vosotros no Porque tampoco es que Hayáis hecho nada Y ahora le toca a Gilda ¿Dónde están los guardias? Los que estaban Ahí al lado del cadalso Están Los guardias que estaban Al lado del cadalso Ahora mismo Se están moviendo Por todas partes Vale Tengo algunos cerca Están dispersos Sí Sí Tienes gente cerca Puedes crujir si quieres Pero has visto como Le han pegado bien a Gilda Yo veía Me tiro en plan Gritando como una puta loca A pegar de hostias Vale Adelante zurra Tírame 62 Más El ataque 130 Porque me lo he subido Muy bien De acuerdo Vale Pues haces El 80% De con que estás atacando Con la espada Vale ¿Cuál es el daño De tu espada? 80 52 El daño De mi espada Es 65 Pero Me ha hecho 80 ¿No? 130 130 Vale El 80% De tu espada ¿Cuánto es? 58 Vale 58 Perfecto Pues Quiero pegarle otra vez Hay un guardia El primer guardia Al que ves Le pegas una buena hostia Que prácticamente Te lo cargas Pero todavía no Y es como que Le vas a hundir la espada En un costado Y el tío como que Intenta protegerse Con su espada Pero bloquea el golpe Y se le hunde Tanto su espada Como la tuya En el costado Y se queda como Lo quiero rematar Vale Pues tira otro Tira otro ataque 34 Vale 34 más 120 ¿No? 120 Sí Vale 40% Del daño De tu lanza 26 26 No le terminas de rematar No le terminas de rematar Pero le vuelves a Le clavas la lanza Esta vez en el otro costado Y el guardia Es como que Ya no sabe No sabe ni Ni como responder Ahora mismo Deja caer Deja caer su espada Mientras agarra la lanza Como intentando Quitársela de encima Pero no puede hacer nada Y es como que Empieza a llorar Mientras retuerce su mirada Y Deja a un muñeco Que ya está suficiente Tomás A ver Está muy mal Big Draft Esto es Esto Tomás ahí hablando De hacer un escudo En área De toda esta gente Para lo que pueda pasar Las siguientes rondas Porque no sé Tiraría un control mental Y me quedaría muñeco Ya para el resto de la pelea Intentando hacer algo Espectacular Pero debe ser un escudo Lo más fuerte que pueda Y ya está Vale Y lo dejo de innato Para el resto de la pelea Tengo 100 de potencial Pero tengo 9 CV libres Le meto unos cuantos Y hago un escudo Creo que puedes gastar suficiente Como para tener 110 No, ya tenías 110 de potencial Es que creo que está jodida Mi puta Mi puta Tenía 110 antes Pero ahora me estoy subiendo Estoy con el siguiente nivel Y se me ha puesto a 100 Y estoy intentando meterle PDs Y no se sube Tenías 110 De eso me acuerdo De eso me acuerdo Aquí ahora tengo 100 Y le meto PDs Considero que tienes El potencial de 110 Vale, 110 Y tengo 9 CV libres Entiendo que eso sí que está bien Con lo del nivel que tengo Porque antes tenía Grows solamente 3 Sí O 2 Sí Así que sí Si quieres puedes invertir CVs Para potenciar el escudo ¿Cuánto me da cada uno Para CV? Cada CV te da más 15 Te da más 15 Más 15 Y tengo 110 Le meto 2 Me quedo con 7 Para esta pelea Y tengo 140 Y hago un escudo Lo más tocho posible Vale Y lo reparto entre todos Tira Pues dadeo 24 Espectacular Más 140 Ah, qué pena Qué pena Nada, tienes un escudo De 700 puntos de vida Apúntatelo Vale Sigue estando bien Apúntate un escudo De 700 puntos de vida Que simplemente como que Lo generas Algo más que vayas a hacer Todavía te quedan acciones Eh Espérate Que lo voy a apuntar en tu chat Joder Si no, te lo apunto yo Te lo apunto yo A ver Que Bueno, el escudo es para todos No es para mí O sea En plan Grupal 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 De cuántas áreas estamos hablando Porque en teoría yo Yo he ido hacia el Puedes Puede hacer que cubra Muchísima gente Pero la cosa es que Cuanto más cubre Más daño recibe Y más difícil es Así que Cuando Yo estoy avanzando Hacia los soldados El escudo está hecho El escudo está hecho Ahora ya puedes decidir Cuando lanzarlo Contra la gente Vale, vale, vale Si lo tengo de innato Lo puedo ir usando cuando quiera Sí Perfecto Entonces lo tengo yo encima Ya lo voy moviendo Y avanzo Hacia donde están los demás Lo que me quedaría convicta Es que no puedo curarla No puedo hacer nada Pero te puedes Puedes intentar No hay ningún guardia Que parezca que vaya a atacarla A ella, ¿no? O sí parece que vaya a atacarla No, no, no Los guardias se están ocupando Del resto Y no hay nadie Que le esté prestando atención Ahora mismo Íñigo ha ido a por ella Porque ella se ha revelado Como un atacante Pero solamente ante Íñigo Así que ahora mismo Están pasando bastante Están luchando contra El resto de bandidos De la banda de Carlos No sé qué cojones hacer La verdad Si le tiro a salto Me aguanta hasta la siguiente ronda El resultado del asalto Sí Pues entonces le tiro a salto A psíquico ahí Vale, tira 46 Me tengo unido ¿Qué está pasando? 46 A ver Que esté vulnerable Un pelín para la siguiente Vale, perfectísimo A ver No te pone No tienes apuntadas Tus habilidades psíquicas ¿No? Para Las que tengo Sí O sea, mis Tengo cuatro habilidades Asalto psíquico Es pudo a salto Control mental Y lo de bloquear Prohibición mental Vale 46 De acuerdo 140 Así que El bueno de Íñigo El bueno de Íñigo Le tienes blandito Le tienes blandito Bueno, pues la siguiente Le voy a hacer un puto hijo Vale 81 140 Eso son Vale Pues De acuerdo Nada más ¿Qué vas a hacer? Pues le va a tocar a Íñigo E Íñigo se va a lanzar Contra Carlos No le va a hacer una mierda No le va a hacer una mierda No le va a hacer prácticamente nada Íñigo está vale Sí, pero Carlos va a pasar bastante De contraatacarle Carlos ahora mismo está centrado En huir Y de hecho Cuando le toca a él Carlos lo que va a hacer es Echar a Íñigo A un lado de De un empujón Y Hacer el típico silbidito Que no sé hacerlo De llevarse las manos A la ok Y hace como Y entonces Se escucha el relinchar De un caballo Que viene trotando aquí Y mientras tanto Va corriendo hacia el cadalso Donde está el chico Y dice Venga Shabat Date prisa A que se pira mierda Si nos deja Pero bueno Él no sabe Lo que está pasando con vosotros Vale No sabéis Nos habéis revelado tantísimo Octavo Bueno Octavo Cuando quiera venir Octavo Te queremos Está muerto Amig Un momento Que es que Estaban diciendo que Sí Es que la casa habla Y no sé cómo se apaga Y se ha puesto Un señor en coreano Diciendo que es la hora De adorar al gran Y que no hago así Y yo estaba viendo A ver si puede apagarlo Pero no sé A ver si puede apagarlo Esta señora Está un poco Tú dirás A ver El muchacho Ha caído al suelo Sí El muchacho ha caído al suelo Y está como intentando Removerse Y se está levantando Y está como intentando Quitarse la 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 bolsa Que tiene encima Pero no tiene Las manos sueltas Vale El señor verdugo Se supone que no le va a ejecutar Hasta que su señor No lo diga Que le ejecute No El verdugo El verdugo está intentando Está ahora mismo que Prácticamente huyendo Ha bajado del cadalso Y está huyendo Intentando que nadie le mate Eso está bien Eso está bien Me gusta Vale En ese caso yo Voy a darme la vuelta Me voy a ir Donde esté Víctor Para darle un poco De apoyo Y si llego Pues Pues bien Y si no llego Pues me quedaré Llegas Una pregunta Con lo que me ha ocurrido Cada turno Me desangro Y voy perdiendo vida No 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 te desangras Porque el crítico No ha sido grave Vale Pues en este caso Llego Puedes llegar Pero en tu siguiente tirada Tendrás un menos 25 ¿Qué tirada? La de curarle Todo lo que le ha evitado Quiero decir O sea Tengo que tirar Proyección mágica ¿Se va a resistir? ¿A quién? A ver si lo regenera ella sola ¿A Victra? No, no, no Es simplemente para saber Si aciertas Pero eso solamente Por si acaso Por si te sale una pieza Pero me he acercado Se supone que para tocar No, no, no Estás cerca Estás cerca Estás cerca Puedes Adelante A ver Si tengo que tirarte Te tiro Pero estoy Pensaba estar Ahí en plan Vamos a decir Que aunque haya Mucha gente Por aquí dando vueltas Me parece mal Empezar a hacer Y que de repente A esta señora Se le regenera la piel Así que me iba a acercar Para no dar Un poco En plan Llamar la atención Había un señor Que habían cobrado Y que habían colgado Por brujo Sinceramente Porque un señor Empiece a hacer magia Con un brazo negro Como que no va A caerle demasiado bien A esta gente Y hoy ya han pagado El verdugo O sea que mejor Voy a acercarme Todo lo que pueda Y a disimular Mucho Lo que va a ser La asistencia A esta señora Bien Me tengo que ir Andecitos Que si no recuerdo mal Era la página Doscientos Treinta Y No eran estas Pero no pasa nada Porque estarán por aquí Y recuerdo Que podía curar Ochenta puntos De golpe Así que voy a Voy a Curar ochenta puntos Y ahora Vale Ese es mi turno Con mis cien de Theon Gasto el Theon Te acercas Te acercas a él Y le tocas para Para que se cure ¿No? Vamos a ella Eh, sí Me acerco Y digo Tranquila Estoy aquí Y te acaso Vale Ah Ah, me muero Porque le hice Porque le hice Porque le hice Porque le hice caso Para Tomás ¿Por qué quise ser bueno? A veces Tomás Nos arrastra A cosas Que no son Nuestro problema Ya sabes que Tenemos que protegerlo Mejor todos Que él solo Vale, aquí estoy Escuro real Justo abajo Escuro real Tengo curación Curación La base son 50 puntos de vida Como tengo la matura De la arcana Es un 80 Y me cobra 80 de Theon Cago en todo Vale Pues me quedo con 20 Y 80 Los gasto en curar A esta señora Vale Genial Pues te curas 80 puntos de vida Entonces, ¿no? Vale Pues es como que De pronto La herida que se te había formado Cuando notas como que Como se te cierra todo Como la sangre vuelve a fluir Dentro de tu cuerpo Y te sientes muchísimo mejor Como si prácticamente No te hubieran tocado Lo que era una herida Que te estaba matando Pasa a ser como si te hubieran Dado un pequeño puñetazo Me he quedado con 108 de vida De 110 O sea, me he curado casi Vale Vale ¿Algo más que vas a hacer O no puedes? Me he movido Y he hecho un hechizo No puedo cargar Más Theon Y Podría hacer cosas Con muchos negativos Pero paso Estoy pendiente De esta señora Sin más Vale Pues en cuanto Eso ocurre Tornillo Se te acerca corriendo Víktra Y dice ¡No! ¡No! ¡Estás bien! ¿Te ha pasado algo? Y se te queda Se te queda mirando Con cara de absoluta preocupación Ay, pobre Me levanto genial Porque O sea, he sentido Que me moría Pero digo Bueno Bien hecho Compañero Octavo Y Tomás Recuérdame Que nunca más Nunca más Decidan nuestras estrategias De grupo No es mi culpa Que me hayas liado Pero bueno Que seguimos en pelea Que ya hablaremos después Sí, sí Esta es ahora mismo La típica escena de pelea De Todo el mundo Se está matando Y vosotros Conversación informal De ¡Eh! ¿Te acuerdas De la mujer esa? Sí Casi me muero Nunca más Vamos a hacer eso Igual Eso Pues claro Nosotros estamos viendo Que el tío este Ha llamado al caballo Y se está pirando Y ahora estamos nosotros En medio de una ciudad Que hemos atacado A los que Vigilan Los que controlan esta ciudad Y estos se piran Y ahora nos quedamos nosotros aquí Que igual nos calientan El caballo todavía no ha llegado Y los guardias ahora mismo Están luchando Contra otros bandidos Que han surgido Pero es como peleas Por detrás que están teniendo Nadie está interactuando Con vosotros Porque la gente no sabe Que vosotros formáis Bueno, en realidad Sí que hay gente Que va a ir a por ti Gilda Me olvidaba de ti Se te acercan Tres guardias Y te van a atacar Pero, bueno, vale Yo me he levantado Pero no ha sido mi turno, ¿no? No, no es No es tu turno aún No es tu turno aún Gilda, tira defensa Voy 16 Muy bien ¿Cuál es tu defensa? ¿En concreto algo? Defensa contra filo Perdón Cuatro Vale Hostia ¿Y tu parada? ¿Cuál es? Parada Si carga esto Te lo digo 105 Vale Vale, pues no te hacen Prácticamente nada Es como que un puñado De guardias Se te acercan todos Para intentar Zurrarte Y tú Lo único que haces Es quitar las armas Del cuerpo del guardia Al que estabas zurrando Desvías una espada Hacia un lado La lanza Hacia el otro Con eso Deflectas los golpes Que te querían lanzar Y lo único que haces Es que una espada Te raspa un poco el brazo Y te va a quitar Cinco puntos de vida Pero nada más Me ha tocado los huevos eso Con un 16 Me cago en dos Me ha enrojado Cuatro más dicho Cinco, cinco, cinco Ah, vale Víctor, te toca Casi me acabo de morir Estamos nosotros Estamos juntos En teoría, ¿no? Estáis prácticamente juntos Gilda está un poco más lejos Pero los demás Estáis al lado ¿Qué hacemos? Pregunto antes de actuar ¿Qué hacen? No sé Me están pegando Vamos todos juntos A donde está Gilda Intentamos hacer ahí un poco Hay que hacer piña Hay que ayudar a esta mujer Hay que hacer piña Vale, pues vamos ¿Dónde está Gilda? Saco el cuchillo Voy a atacar A alguno de los ¿Dónde está Gilda? Le pongo escudo Antemano a esta señora Total, qué mala Mi escudo Allí va Tira ataque entonces Tira ataque Joder, 26 26 más 110 era 110, sí Vale Vale, pues la mitad de daño ¿Cuál es el daño de tu daga? Mi daga tiene una nieve Es que no sé Yo creo que está mal esto Pero bueno Porque pone combate Mi daga tiene 50 50 en daño El daño No, el daño tiene 55 Vale Eso es por la extrusión del arma Vale, 55 Entonces la mitad de 55 22 y medio Vale, 22 entonces No, 22 no La mitad de 50, 25 27 y medio ¿No? ¿Está bien? Vale A ver un momento 916 Menos Vale Vale A ver Pues son 10 No le haces tanto esta vez Le vas a hacer solamente 5 puntos de daño Bueno Vale Pues Intentas lanzarte otra vez contra el guardia Pero este se echa un poco hacia atrás Desvía la espada Y le rozas un poco Pero prácticamente le has pegado más que clavarle la daga Y mientras estás haciendo esto Carlos Talte Ve como Ve lo que estáis haciendo Y dice ¡Chiquillo! Venid conmigo Unido a la revolución Hemos llamado atención Vamos a vos Gilda Es tu turno Quedan 3 guardias, ¿no? Quedan 3 guardias que estén ahora centrados en vosotros En realidad ahora quedan 2 a vuestro lado Pero hay bastantes más pegándose por ahí Del niño al que tenga cerca Vale Tira Bueno Muy buena Vale Más Tu ataque era 130 130 130, sí Vale Bueno, 20% ¿Cuánto es? 13 13 Maravilloso Vale, pues nada Esgrimes tu espada Lanzas un Un arco de la hostia Pero el guardia simplemente como que se Desvía prácticamente el golpe Y le golpeas un poco en la pierna Que se echas hacia atrás como haciendo Pero tampoco le has hecho tantísimo Es como una herida superficial Lo que has conseguido hacerle Le puedo volver a atacar, ¿no? Puedes volver a atacar 64 Muy bien, esta es mejor Y 120 80% ¿Cuánto es? 52 Vale Pues esta vez lanzas el... La... Vamos, tiras un ataque con la lanza Una estocada que se la clavas en el estómago A uno de los soldados Que se dobla por completo Agarra la lanza Y es como que logra quitársela Pero cae al suelo Retorciéndose de dolor Mientras su compañero le mira como ¡Oh, Dios! Yo le grito a la cara Vale Tira a intimidar Intimidad Tira, 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 tira Vuelve a tirar 94 94 Nada Ese hombre se ha cagado encima ahora mismo No, no, no El hombre hace como ¡Oh, oh! Y deja caer la espada Y se va a dar la vuelta cuando pueda para... Para alargarse Tomás A ver, tengo blandito a este señor A Íñigo, ¿no? Que le he hecho antes lo del asalto Sí Me quedan 7 CV libres Que los invierto enteramente en esto Y debe tirar contra el metal Vale ¿Hay un máximo de potencial que le pueda poner? ¿O puedo gastarlos todos en potencial directamente? Creo que solamente puedes gastar 2 como mucho ¿2 en potencial solo? Sí 2 solamente en potencial porque si no sería demasiado cheto Bueno, pues 2 en potencial, 140 ¿Y puedo gastar el resto en proyección para asegurarme que le aciente? Eh... No, no va así, no va así Le acertar seguro que le vas a acertar ¿Y en proyección qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que aporta? Proyección Proyección es en caso de que estés lanzando un ataque, sobre todo Ahora te diré que tienes proyección Pero sobre todo es para ver si pifias o no Pero proyección es más para saber si... Impactas en el tío Pero como esto no es un ataque en el que pueda defenderse Exactamente Vale, pues gasto 2 en potencial y ya está Porque no me vale gastar nada más No tengo nada más que pueda hacer Y tiro contra el mental Vuelve a tirar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se acabó la revolución, compañeros Vuelve a tirar 66 ¡Vale! Vale, 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 vale Vale A ver Vale Ostias, vale 160 de protección ¿Cuál es la orden? Lo controlo completamente, entiendo Ha estado funcionando Control mental Lo interpreto como que le das órdenes No puedo ser en plan Que me meto en su cabeza y hablo por él Como pasó Bueno, no, sí En realidad no, tienes control Contra su voluntad, pero digamos La primera orden que le vas a lanzar para saber si puede Si puede repetir la resistencia o no A ver, mi objetivo Dado que estamos en una posición complicada Aunque ya Carlos ha dado cuenta De nuestra asistencia y entiendo que no nos va a vender de mala manera Pero mi idea principal Era hacer control mental Y que él gritara, Carlos me has ganado Me has humillado, estirar todas tus humillaciones Y se suicidara después Ese era mi plan, mi plan maestro Vale, vale, vale Para que no nos quedemos en una posición de mierda Que se cuelgue y se tiremitos de a ver Ese es mi plan Primer intento Llamar la atención de los guardias Asumir su derrota En el nombre de Carlos Que es el hombre que entiendo que yo estoy perdiendo mucho tiempo contra él Y luego que se suicida Ese es mi plan Vale, vale, vale Puedo realizarlo Puedo ejecutar esa jugada Voy a tener que rebajarte la puta mierda esta Me la salió un crítico No, no, no Le ha salido una muy buena De acuerdo Lo primero Lo primero que hace es lo de Decir Es como que Logras encontrar sus nodos El nodo de su cabeza Y entras en él Porque está súper debilitado Es como una puerta rota Que la derrumbas de una patada Entras en su cabeza Y estás dentro de él Y como que de pronto hace así Y forzándose muchísimo Pero no puede evitarlo Señala a Carlos Y dice ¡Carlos! ¡Has podido conmigo! ¡Me rindo! Y empieza a lanzar A agarrar su espada Y Y en efecto Coge la espada Y Mirándola Con Terror en sus ojos Hace ¡Fuck! Y se la clava En el corazón Y cae ¡Qué maravilloso! Bueno, pues hasta aquí la revolución Sí, sí Entiendo que con esto Los guardias como que paran Porque ya no tienen líder O sea, ya no hay mucho Con lo que pelear En cuanto En cuanto a eso ocurre En cuanto a eso ocurre La gente La gente empieza Los guardias Es como que se paran Un momento Vamos, empiezan a pararse Poco a poco Mientras el mismo Carlos Le mira y dice ¿Qué pollo ha pasado? Y todo el mundo es como que Estaba en una escena Súper intensa Y de pronto Ha terminado De la forma más innoble posible Llega el caballo Incluso Y es como que llega En plan de De bueno Me llamaban por aquí Y Carlos como que Se va a acercar a él Para subirse Y me lo dice ¿Qué? Y el sacerdote Que estaba mirando Todo esto Que estaba como así En cuanto ha visto Lo que ha pasado Con Carlos Digo con Íñigo La gente se detiene Y dice Extiende una mano Y dice Mirad Mirad Lo que ha hecho Carlos Tiene brujos En su banda Arenga la peor calaña Para venir a nosotros Y con la voz Del señor Hacer Que escuche Palabras horribles Que le han llevado A la muerte No ha podido Con el horror De soportar Todo lo que está pasando Y ahora Ha pagado el precio Te ved a Carlos Te ved a sus hombres Y la gente Es como que Empieza a alejarse Poco a poco De Carlos Mientras Carlos Lo mira Y dice como ¿Qué está diciendo Quillo? Yo no sé Lo que ha pasado aquí Y Y Y Y Y el sacerdote Le mira Y dice Prendedle Que badle Matadlos a todos Y os señala A vosotros Y dice Y a ellos A ellos también Le puedo gritar En la cara Muy fuerte Sí, puedes Tira Intimidar Tira Más Más Te sale un gallo Eh, no nos salud No nos señales Más 25 No, intimidas a nadie Intimido Digas Digas lo que digas Ahora No va Di algo Di algo Pero la gente Tú habla Intimida Empieza a darles Algún gallo ¡Cállese señor! ¡No nos interesa! ¡Silencio bruja! ¡Es que vamos a ir hasta aquí usted! ¡Silencio! Mujer asquerosa Te hemos visto matar A nuestros hombres ¿Crees que no sabemos Lo que tramáis? ¿Crees acabar con la integridad De Vega Y de la familia Veracruz? Y su último heredero El hijo de Diego De Veracruz Ha muerto Por vuestra culpa Y los soldados Y los soldados Es como que empiezan A mirarte todos Y se empiezan A acercar a vosotros ¿Vais a hacer algo? Quiero hacerle también Intimidar O... Yo debería haber cargado Mi Oculus Hace como 50 minutos Tira Tira Intimidar Sí Más bien Habla primero Intimida después Vale A ver Vuestro líder Se ha muerto Aparte de que Piapita es un líder de mierda Visto lo que acaba de hacer Os informo Soy Tomás Pepe Hijo de una persona Muy importante en este país Santo de este país Si no queréis empezar Una guerra civil Guardad vuestras putas espadas 45 más cuánto? Más 45 La gente Los guardias Es como que se detienen Por un momento Mirando al sacerdote Y él dice Miente Miente como todos Miente como tantos bandidos De por aquí Yo hablo en nombre de Dios Pero tú sabes quién soy yo Pero tú sabes quién soy Hijo de puta Que te voy a cagar en toda la boca Desgraciado Que soy un santo Pedazo de mierda Le voy a cagar Voy a matar a ese señor Voy corriendo hacia él Saco la espada En cuanto vas a poner Los guardias se interponen En tu camino Y van a atacaros Muy bien Espera, espera, espera Déjame intentar Echar un cable Tú habla Pero mientras tanto Tomás se está pegando Tú tira Tiro persuasión Para reaforzar el punto De este hombre Tira Tira, tira, tira Tira Y saco el hisopo También para Tener algo Con lo que apuntar Y sigo Pues eso Me acerco A Tomás Y digo Santo Tomás Relájese Esta gente simplemente No está habituada A tener una presencia Tan importante Como usted Tan cerca Y usted debería De darle vergüenza De no saber reconocer A los que son Sus superiores En inglés De forma Algo despectiva Voy con los textos Los guardias En cuanto te acercas A Tomás Y sacas Los símbolos Es como que Se detienen Como si hubieras puesto Una barrera Entre ellos Y Diego Bueno El sacerdote Lo que va a decir Se baja Del Del cadalso Diciendo Y entonces ¿Por qué Venís aquí A causar Desorden Cuando solo Estábamos Haciendo la ley Estás diciendo Que tú Y señala A Tomás Tú Has sido Aquel Que ha llevado A este hombre A la muerte Señalando a Diego Digo a Ñigo Llamas orden A lo que tienes aquí Te estás viendo A la gente De tu pueblo Que están todos Muertos del puto asco Esto es orden Para ti Matar a ese chaval Y toda esta gente Con alapos ¿Te parece normal Esto que estás haciendo? Has dejado a la iglesia De lado Porque te beneficiará Estar con este señor Pero este señor Se ha muerto Reconsidera tu posición Y lo que vas a hacer De aquí en adelante Porque estás En un punto muy comprido Vale Mientras estás Mientras estás hablando Escuchas otra voz Desde Desde detrás De otro De una mujer Diciendo Sí Escúchale Lo que tiene que decir Y en cuanto Escucha la voz El sacerdote Es como que se echa Hacia atrás Y veis como Detrás Sale un grupo De tres personas Y la mujer Que está hablando Es una mujer Que lleva una armadura De placas pesada Enarbolando En una mano Un martillo Y en otra Un escudo Y el sacerdote Al mirarles Dice ¿Qué hacéis Vosotros aquí? ¿No os habíais Largado Después de intentar Impartir Vuestra justicia? Sí Pero ¿Sabes? Íbamos a Helion Precisamente Para denunciar Y decir que vinieran Aquí a Quitarte Del Cargo Sabemos Quien eres En realidad Y En cuanto le dice El sacerdote Se echa Se le abren mucho Los ojos ¿Qué? Vosotros Mientras tanto ¿Qué hacéis? Cojo Palomitas Para la Soutopera Sí O sea Vale La verdad La verdad No esperaba para nada Que esta situación Se pueda resolver así Pero este es el juego Al que estamos jugando Bien Yo veo que Tomás Ha sacado la espada Y que está ahí gritando Yo me pongo delante de él Y le hago así en plan Como Que no la sabes usar O sea A todo esto A todo esto El señor que iba con nosotros En el carromato Que ha sido de él Está en el carromato Está en el carromato todavía Paco Paco está Cuando miráis atrás Veis a Paco Que está como así Vale Nosotros estamos de paso Solo queríamos dejar El colgado este ¿Podemos Podemos Podemos Echarnos hacia atrás Hay que pelear aquí Pues de momento La situación está Está equilibrándose Yo empiezo a cargar El Oculus Por si acaso Vale Lo empiezo a cargar No sé Por si se necesita De momento No sé Yo La mujer La mujer Mientras tanto Sigue hablando El único brujo Aquí eres tú Diego García Si es que ese Verdaderamente Es tu nombre Sabemos que en realidad No perteneces a la iglesia Sino a la orden De Yehuda Y cuando lo dice Cuando lo dice Diego dice Pampleinas Pampleinas Todas ellas Difamaciones Para intentar Alejar a Dios De este pueblo Cállate Y cuando lo dices Cómo quiere decir Un momento Ha dicho Yehuda ¿Verdad? Sí Octavo Compañero Eso no es Voy a decir Echa tu historia No, pero eso es No, si ya lo sabemos Yehuda no es Lo que dijo Tornillo Que necesitábamos O que Lo que estaba Escondido Lo que estaba Estaba en Yehuda O estaba escrito En Yehuda O algo así Estaba Había dicho Había dicho La zona En la que estaba Pero De ahí a que Este señor Vaya a colaborar Y leernos algo Me parece Jurtosamente Puede ser Le podemos Secar Está en una posición De negociar Ahora mismo Yo torturo Bien Bien de torturar Bien de torturar Tú Yo perfecto No tengo ningún tipo De problema En que lo raptemos Y lo torturemos Hasta que nos traduzca Lo que haga falta Yo me ofrezco Voluntario Voluntario Yo pregunto ¿Qué vais a hacer En medio de todo esto? La chica mientras tanto Sigue hablando Ríndete Diego Te llevaremos ante la justicia De un tribunal inquisitorial Serán más gentiles De lo que nosotros seamos Y coge el Y levanta el martillo Y lo agarra con una mano Como golpeándolo O si no Vale pues yo Me acerco a Víctra Digo si Si vas a querer Secuestrarle Y sacarle la información Quizás este es el momento De utilizar uno de esos Juegos negros que tienes Y seguir corriendo Pero Pero Me he girado tornillo Digo tornillo ¿Crees que ¿Crees que vale la pena? Estoy ahora mismo Tan sorprendido Como todos vosotros De lo que está ocurriendo Yo Ah No lo sé Pero Ahora mismo Hay muchos ojos Que están mirando Y no sé si Podremos huir De todos ellos Ah La verdad es que Hacía mucho tiempo Que no estaba En una situación así De todos modos No Tener alguien Tener alguien de Yehuda Cerca Es muy peligroso No es gente Que queramos tener Junto a nosotros Vale En ese caso Podemos Asumir a vos cantantes Y decir en plan Que este hombre Se haya infiltrado En la iglesia A este nivel Es algo muy problemático Y como personas Que somos relevantes En la iglesia Vamos a hacernos cargo Nosotros De esta situación Y nos lo llevamos Nosotros Diciendo eso Y lo torturamos Lo que tengamos que hacer Vale Es la única forma Que veo De sacarlo de aquí De que no lo lleven ellos O se lo carguen ellos ¿Qué vais a decir? Creo que es la única forma Que salga bien Ya veremos Eso está bien Tomás Pero guarda la espalda La guardo Yo aquí vuelvo Vuelvo a levantar las manos Y vuelvo a levantar El hisopo Y digo Este hombre Se ha aprendido Pero antes de que se lo lleven El santo Tomás Pepe Requiere una audiencia con él Para purgar sus pecados Y para demostrar Que ante todo Tenemos la capacidad De demostrar piedad A aquel que se arrepiente De sus pecados Tírame persuasión Voy Joder 12 Más 70 82 Bueno más 70 No está bueno Déjalo chaval Te cago en todo Los guardias le aprenderán Estaremos aquí vigilando Y traeremos a un inquisidor Conocemos a uno Conocemos a un inquisidor De hecho De hecho todavía Todavía tienes la Tengo el pendiente Sí tienes el pendiente Y Tomás Tú todavía tienes la linterna La linterna de pecho Que te dio auxilio ¿Eso qué? O sea ¿Puedo de alguna forma llamarlo Con eso? No Pero tienes la linterna Para iluminar En alguna zona oscura Que haya Para el futuro La tienes Apúntatela Y eso Apúntate Apúntate Gilda Que tienes un Eru Pellegrí ¿Cómo se cree eso? Eru Pellegrí Tal y como suena A este tío Le ayudamos en su En su quest Pero no llegó A devolvernos el favor De ninguna forma El favor era No martaros Bueno Aún así No llegó Yo le insulté luego Ataqué su honor Y se fue humillado Porque Auxilios Le meó en la cara Entonces ¿Hasta qué punto Nos renta llamarle? Podemos Podemos intentarlo Intentar Decirle Oye mira Pero no Es que tampoco Sabe lo de la piedra Sí ¿No? Pero a ver El inquisidor Lo conocemos ya O sea Más o menos Sabemos de qué palo va Este señor no Por eso Que si van a Si van a requerir Un inquisidor Para que le haga justicia Mejor que sea Un inquisidor que conocemos ¿No? Y que ya más o menos Ya nos conocen A nosotros Todo esto Todo esto Si nos interesa Sacarle información A este tipo Podemos dejar que lo maten Y nosotros Seguir nuestro camino Sí pero vamos muy a ciegas De cara a la piedra A ver podemos Sí con nuestra quest principal Pero Yo Es una pista importante Esto es una opción Yo te doy El Leru Pellegri Este a ti Tomás Y te digo Decide tú Si llamar al inquisidor A mí es que este tío Me cae mal Pero me cae más mucha gente Lo cojo Y pienso Y pienso en el inquisidor A ver si A ver si noto algo Te lo tienes que Vamos ¿Qué estás haciendo ahora mismo Con él? Con eso Lo cojo Lo agarro en la palma De mi mano Y empiezo a Moverse Por esa zona A ver si consigo Conectar con este señor No pasa nada En absoluto Bueno pues ya está Me vas a hacer Que me perfore la oreja Aquí en vivo Y en directo Sí Te puedo curar En un momento Tío Ya A ver yo ya tengo Un agujero hecho Que lo tenía de antes Métatelo en el culo Igual Por qué Si veo de antena No sé Por qué no lo Chío Digo Por favor Gilda ¿Te importa? Me lo pongo otra vez Sí Funcionar Porque tiene que estar ¿Cómo funciona? Tiene que estar en la oreja Específicamente Tiene que estar en contacto Con alguna parte interior De tu cuerpo Cuando funcionó Con Gilda Fue cuando se lo puso En la oreja Vale vale Porque el nene no se quiere Hacer un agujero Y me lo pongo otra vez Y Me quedo mirando ¿Intento llamarlo? ¿Entonces? ¿Hablo con él? Te lo pones Y vale Adelante Tú habla Pero le pregunto a ellos Que si de verdad quiere Que lo llame Que lo intente Sí, llámalo Inténtalo Sí Peor no podía ir esto Así que Yo ahí me concentro Como si tuviera yo Mis poderes mágicos Igual que ellos En plan No suena nada Mientras tanto La chica Sigue hablando Con Zetate No consigue nada Vale La chica La chica sigue Sigue hablando Diciendo No quieres saber Lo que ocurrirá Si intentas resistirte Diego Ríndete ya Y Diego Lo que hace es Levantar las manos Diciendo Piedad Os ruego Piedad Y se pone De rodillas Y mientras tanto Carlos Diciendo Chaval Que esto iba a hacer Mi historia Aquí yo estoy haciendo Un don Nadie me cago en todo La gente Mientras tanto Viene el chico Viene con él Y dice Y es como que Carlos se le acerca Y cuando se le acerca El chico Le está mirando todavía Con la bolsa en la cabeza Y Carlos como que Le da una oferta Diciendo No ha servido para He venido aquí yo A salvarte Y al final Mira chaval Le quita la bolsa Y se pone a miraros A vosotros Al final Lo hemos conseguido No como yo quería Pero Lo hemos conseguido Y el chico mirando Y el chico mirando como Si Si Es genial Y tenéis Mientras tanto a Diego Que se está Que se pone de rodillas Con las manos en el aire Y mientras Quiero detectarte Por si acaso Es un brujo de verdad Y la Vale Tira valoración mágica Vamos allá 51 Déjame que te diga Lo que tengo extra Porque me ha subido Valoración mágica Ahora tengo 75 O sea que 126 El tío es mago Y es muy poderoso Pero ahora mismo Pero está empezando A utilizar magia ahora Ahora mismo No está acumulando Zeón Pero el tío Es un riesgo La chica Mientras tanto Dice Lorenzo Ve tú Y aparece un chaval Que parece Es alto Muy 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 delgado Y como un aspecto De Muy Casi como pusilánime Con el pelo corto Castaño también Y con la mirada Que es como que Tiene muchos tics Que se le van Cerrando los ojos Y abriéndolos Y como que Va retorciendo La mirada De vez en cuando Y hace como Sí Sí Y coge una Yo me giro y digo Chicos Despedidos de Lorenzo Ese tío es un mago Muy poderoso Ya lo sé Y Saca unas Unas esposas Coge una mano De De Diego Se la pone a la espalda Coge la otra Cierra las cadenas Ya está No vas a hacer Daño a nadie Nunca más Y como que le empuja Contra el suelo Mientras se levanta Le tengo Está bien Que Daño pregunta Sí La gente esta Que le ha presado Ahora al final O sea Responden a Al tal Carlos O no O son facciones diferentes Eh Todas responden a Carlos Los bandidos Que han venido Das por sentado Que todos Además van como Muy uniformados Para parecerse a él Entonces a las malas Aunque no haya triunfado Ahora el intento De De Llevarnos a este tío Interrogarlo y demás Podemos luego hablar con Carlos Sí Hay algunas Empiezas a escuchar Entre las personas Diciendo Pero ahora ¿Qué será de Vega? ¿Qué va a pasar? No lo sé ¿Dónde? Si estuviera aquí Diego de la Vega Yo a la Vega Algo agente Pues no sé muy bien ¿Qué hacer? Y en ese momento En ese momento Carlos Carlos Se acerca a la gente Levantando las manos Y dice Chico Chico Tranquilidad Nosotros no haremos cargo De De señor Diego De este malvado Rufián Y se acerca a él Y como que le da una patada En el estómago Y hace Porque veréis Hay aquí un secreto Que no sabéis vosotros Y se quita el El sombrero Y lo tira Y se quita el Antifaz Y hace Bien Ya Hacía mucho tiempo Que no hablaba así Y veis que Es una persona Que es muy parecida Muy 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 parecida A Íñigo Pero en vez de tener El pelo largo Lo tiene Mucho más corto Y tiene La barba de Tres días En vez de Íñigo Que es totalmente Lampiño Lo siento Estaba Tenía que interpretar A este personaje Pero Mi hermano Íñigo Hace cinco años Me dio por muerto Y Me encerró En la cárcel Soy Javier de Veracruz El verdadero heredero De Diego de Veracruz Toma Y No esperaba Tener que llegar A este punto así Pero Viendo que la situación Se ha descontrolado Yo ajusticiaré a Diego Y yo a partir de ahora Haré que Vega Resplandezca Como en los tiempos De mi padre Y la gente es como que Dice ¿Está vivo? No puede ser Estaba Le dio por muerto Y es como que Todo el mundo Ahora mismo Está muy confuso Porque están pasando Demasiadas cosas Demasiadas cosas Al mismo tiempo Esto simplifica Bastante la situación Para nosotros Y la Y la chica Es como que le mira Mira a Lorenzo Y Lorenzo hace como Si funciona Funciona Y dice la chica Bien Bien Y se guarda El mazo Y os mira A vosotros ¿Qué opináis De todo esto? Nosotros pasamos Por aquí Y una cosa Lleva a la otra Veníamos a dejar A Paco Veníamos a dejar A Paco Veníamos a dejar A Paco Pero bueno Paco sale un poco Del carro mazo Diciendo Soy yo Soy Y se vuelve a tapar Uy ¿Qué política Tendrá su Nuevo reino A la hora de Comerciar Con patatas Y telas? Perdón No he entendido Del todo La pregunta ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo? El Tavo tiene hambre Lo que pasa Yo le pregunto ¿Alguna taberna Por aquí Donde podamos coger cena Y hospedarnos? Ah Sí Sí Y luego ya si hablamos De lo que tengamos que hablar Por supuesto Es una pregunta Extraña Donde las haya Pero hay Un par de tabernas Que la gente de este pueblo Estará encantada De celebrar El fin de la tiranía De Diego Y el mañana Resplandeciente De Vega Y la gente es como que Empiezan a animarse Todos diciendo Vamos a estar bien Vamos a estar bien Sí Y como que los espíritus Empiezan a elevar Y todo el mundo Empieza a ser muy feliz Y Diego Digo Y Javier dice Vamos todos A celebrar Esta noche Quiero las Las flores de yune En el cielo Y todo coloreado De los colores De esta hermosa nación Y de este hermoso ducado Y todo el mundo Como que empieza A aplaudir Y a celebrar Y hay gritos De celebración Y Vítores Y se Se os acerca Bueno Javier en realidad Se acerca al otro grupo Se acerca a la chica De la armadura Y le dice Por favor Acompáñenos Y entonces os mira a vosotros Vosotros también Parecía que estabais Metidos en todo esto Seguidme Un poquito Y os lleva Os lleva a una taberna Y con el A las pocas horas Es como que Este movimiento Este movimiento Hace que la gente Como que empiece a activarse Y se empiezan todos a mover Diciendo Claro Sí, sí, sí Vamos a celebrar Y Pasan las horas Y al anochecer Las flores de Jun Son el nombre Que le dan A los Fuegos artificiales En este mundo Y al anochecer Hay Fuegos artificiales Estallando por Por doquier En el cielo Coloreando La noche Con Con verdes Amarillos Azules Colores hermosos Fuegos Fuegos que parecen Explotar Junto a vuestros Cabezas Fuegos que simplemente Son chispas Que cruzan el aire Y hay un ambiente De festividad Y de hecho Junto a A vosotros Está el grupo Que son eso Son tres personas Son la chica De la armadura Lorenzo Y luego hay una tercera Persona Que lleva Enfundadas Dos pistolas Y va vestido De una manera Bastante más formal Lleva un pequeño Jubón De cuero Pero debajo Hay una camisa Muy elegante Las botas Están muy bien Lustradas Y cuidadas Lleva un par De quevedos Igual que octavo Y están los tres Como cerca De vosotros Y La chica Como que Le da un toque A Lorenzo Para que se acerque A vosotros Y Lorenzo Se os acerca Y Y dice Muchísimas gracias Por haber Hecho que todo esto Ocurra Sin vosotros Habíamos dado por perdida La situación De De Vega Y Iríamos a Irion A poner una demanda formal Y decir que Un grupo inquisitorial Viniera a investigar A A Diego de la Vega A Diego García Pero Gracias a vosotros Todo esto Ha ocurrido De una manera Mucho más inesperada Así que Quiero daros Las gracias Os extiende la mano A Diego Yo Le doy la mano Como no Los demás Yo le doy un abrazo A señores de los tics Que parece En cuanto En cuanto le das Toda la mano Víctra Es como que Te da un Es como que De pronto Se fija en tu pin Y dice Es Es un bonito pin Siempre me pasan cosas Sí No Simplemente Simplemente se ha fijado Y te dice Estaremos Aquí cerca Por si queréis venir Os invitamos A lo que queráis Todo viene De parte De Los hijos del dragón Los elegidos del dragón Los hijos son Otra gente Lo siento Estoy Y los elegidos Del dragón Venid con nosotros Y podremos celebrar Esta noche Y se da la vuelta Y se sienta Con sus compañeros Y empiezan a hablar Entre ellos Y por un momento Os miran por encima Y siguen hablando ¿Qué vais a hacer vosotros? Tornillo está Un poco Que tiene Ha conseguido Un bol De comida Y está comiendo Como Todo esto ha cambiado Muy deprisa Y no sé ni siquiera Esta mañana Dónde estaba Mira Tornillo ¿De dónde ha sacado eso? Lo he robado A alguien La gente La gente Está tan feliz Que he podido Robarlo Y nadie se ha dado cuenta Y te mira Tornillo Te mira a ti Víctor Seguro que estás bien He tenido Mucho miedo Esta mañana Cuando te han Ya sabes Bueno Ha sido raro Ha sido raro Solo Me alegro que estés bien Me alegro que no te haya pasado nada Y Y Y te mira a ti Octavo Supongo que ha sido gracias a ti Así que A ti te debo también Un Un Agradecimiento Gracias Podrías empezar Robándole comida A los demás Le hago así A A Octavo Empiezo Empiezo mañana Empiezo mañana Y Sigue comiendo Yo quiero comer Muy bien Se han invitado Los hijos del dragón Que son los hijos del dragón Es como que Están celebrando Están celebrando Bajo las estrellas Las tabernas Todas han sacado Las mesas fuera Y está la gente Como tiene una celebración Hay pequeños puestecitos Montados Está Corre la comida La bebida Y No te cuesta nada Hilda conseguir Un Un bol de comida ¿Qué vais ¿Qué vais a hacer A lo largo de esta noche? Deberíamos igual Descansar Y irnos al día siguiente Comer descansar Pero que también O sea Está la opción De intentar interrogar A este señor Y aparte Octavo ha visto Que es un tío Muy poderoso Muy malvado Que igual habría que avisar A Carlos A Juan A Pedro Como si Decirse a ellos Sí Pero que no podemos avisar Al inquisidor Vale Dayo Me gustaría tirar Valoración mágica A los hijos del dragón A ver si hay alguno Que note que tenga Capacidades mágicas Para poder hablar con él Sin que sea un peligro Sí Porque han dicho Que van a llamar A un inquisidor Lo que quiere decir Que probablemente Esta gente No tal Pero podría ser Y saco un pifiote Pero Pero Madre mía Maravillosísimo Todo el mundo es mágico Todos somos Todos La magia La magia eres tú Nadie más puede hacer Valoración mágica No os preocupéis No os preocupéis Voy a detectar A ver si alguno de ellos Tiene algún tipo De poder mágico Y quizás Ese sea Sea Un poco más Ya sabéis Sea un poco más receptivo A nuestras ideas Y podamos advertirlo Y lo que me doy La vuelta Me empiezo a marear Y digo No No estoy ahora mismo Yo muy Y me siento En plan Muy mareado Bien Necesitas comer Octavo Sí Creo que Necesito comer Ninguno son usuarios mágicos Tornillo mientras tanto Sigue comiendo He hecho la comprobación Ni magia Ni matrices Están a salvo Gracias Tornillo Eso no significa Que están a salvo Eso significa Están jodidos Me refiero Estamos a salvo Está todo bien Pero El otro Señor Tiene Un poder enorme Levanta la cabeza De la comida Y dice Ya Pero ese no es mi problema Ahora mismo Y sigue comiendo ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué queréis hacer? Tenemos dos caminos posibles O nos vamos a O sea Cenamos Nos vamos a dormir Y nos largamos a primera hora O intentamos aprovechar La opción de irte a un hogar Y les dejamos bien claro Cuidado con Con este de lo hacía Yo Yo voto por Dejar Una carta O Un mensaje Para no Involucrarnos demasiado Pero Yo interrogaría A este señor Hemos pasado por mucho Para que Pues Tornillo Nos ayudase A saber algo más Del zafiro Y al fin y al cabo Es Para ello tenemos que hablar Con él Con Juan Si Si podemos Juan Pedro ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama El nuevo Carlos? Carlos 2.0 Javier Javier Casi He acertado Media Es que para ello Tenemos que hablar con él Tenemos que pasar por él Entiendo Hay que avisarles Pero igual Da igual Vamos a hablar con él Eres el santo Tomás Pepe Acabas de Prácticamente También este Entiendo que me conocerá A mí Si yo soy O sea Yo conozco Si te identificas Seguramente te conozca Más bien que te acuerde Tomás Acabas De iniciar Presidir Y zanjar una revolución Tú solo En menos de 15 segundos Ya pero no sé si sabe Que he sido yo El que ha causado Exactamente Es verdad Igual El plot twist Nadie Nadie ha tomado En plan Nadie ha dicho Eh yo Mía obra Y no sé hasta qué punto Puedo decirlo Si queda muy raro Pues Eso es lo que vas a hacer tú Ahora Porque eres un santo Vamos allá Pues vámonos Vamos a buscar a este hombre Entonces Antes de que Os levantéis La chica Del martillo Se os acerca un momento Y dice Ey ¿Hacia dónde estáis yendo? Nosotros vamos a partir Hacia Elyon mañana Así que Si queréis Podríamos continuar El viaje juntos La verdad es que No sé a dónde coño Estamos yendo Yo me les voy a llevar Estéis yendo Hacia Elyon Estéis yendo Hacia Elyon Vale Pero vamos a irnos mañana Hombre Una de dos O nos quedamos Y nosotros sacamos la info Después les dejamos La info De esto O Pero irnos O sea No hacemos nada En este pueblo O sea Ya hemos hecho suficiente Diría yo No creo Tenemos que hablar Con este señor Con Javier Y en función De lo que salga Esa conversación Decidimos si nos vamos Directamente o no Lo primero Y ya está Demasiado de eso Tampoco También nos interesa Ir con más gente En grupo Nos interesa Exponer Nuestra Nuestra misión Nuestras cosas Nuestras magias A estos desgraciados Que sabéis quién son Igual hay que escabullir El bulto Y hasta decir No Estamos viendo Ya veremos Supongo Que es lo mejor Es que es complicado ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Cuanto menos Seamos Yo digo Que es nuestro señores Y disimular fuerte Tenemos un gato que habla Tenemos un gato que habla Que no sé Cómo vamos a disimular fuerte Pero nos habla Nos habla Para nuestros adentros Ya pero aguanta Tornillo Tres días Sin responderle Vas a ser capaz Porque yo no Aparte que te da más por culatica El resto Haré el esfuerzo Con tal de evitar Los bandidos Que han dejado a Paco En gallulos Podemos ir con ellos Y eso Haré el esfuerzo Pues sí Pues les decimos Nos vamos también Hacia Ailion Parece buena idea Que vayamos todos juntos Pero vamos viendo Y no sabemos exactamente Cuando vamos a salir Igual hay cosas Que nos retienen Un par de días más O igual no Genial Genial Y se da la vuelta Y vuelve con sus compañeros Vosotros mientras tanto Navegáis un poco La fiesta Y os encontráis Con Javier Que está celebrando Junto a Junto a los otros Vamos junto a los que Entendéis que eran Los bandidos Que le estaban ayudando Y está ahí El chaval Que está como muy feliz Intentando beber Una cerveza Pero es como que Se la lleva un poco A los labios Y dice Y en cuanto os ve Javier Extiende los brazos Y se acerca a vosotros Hola ¿Qué tal estáis? Y os da un abrazo ¿Estáis disfrutando De la fiesta? ¿Os gusta la comida? Sí, la verdad es que Se agradece Por el día largo Que ha sido comer un poco No sé cómo plantearle Esto Tiene la situación En plan ¿Cómo llevar esto Al punto de Queremos interrogar A tu prisionero? Tiro directamente ¿Tú dirás? ¿Tú dirás? Tú habla con él Y yo te diré Cuando hay que hacer tiradas Tú no te preocupes ¿En qué momento le digo Te mira? Te mira Espera un momento Santo Tomás ¿Eres Tomás? Tomás Pepe Montepepe ¿Cuánto tiempo? Ven a mis brazos Y te da un abrazo ¿Qué tal estás? Madre mía Cómo has crecido Mírate Hace tantísimo tiempo Que no te veía Al final Fíjate El destino nos ha vuelto a unir Y de buena forma Hemos llegado Hemos llegado al momento Indicado parece La verdad Te voy a ser perfectamente sincero No esperaba ni quería Que mi hermano Encontrara su final así Pero Sea como sea Vega ahora Está libre gracias a vosotros Así que Al final no puedo Estar en contra de nada De lo que hayáis hecho Bueno pues visto que nos Visto que nos debes un favor Porque hemos llegado Aquí hemos intervenido En el momento adecuado De la forma Yo creo que adecuada Te pediríamos Que nos dejaras Interrogar A tu prisionero Porque estamos en una Misión Que nos lleva ya por Como ves Estaba bastante lejos De nuestra casa Bueno de mi casa Nos lleva ya por bastantes Territorios Y nos vendría bien Seguramente Hablar con este hombre Bueno Claro Si Al fin y al cabo Sois vosotros Los que habéis Ayudado a que Todo esto ocurra Pero La verdad Tírame Persuasión Tengo una puta mierda De persuasión Pero bueno Tengo 15 de persuasión Pero bueno Te tiro un 93 Y no pasa nada Te tiro otra mal ¿No? O ya está persuadido Este hombre ¿Sabes qué? Venga Adelante Confío en vosotros Quitaré ¿Queréis que haya un guardia? Si queréis Puedo Quitarle de ahí Así podéis estar Solas con él Solamente os pido Eh Tomás No te lo cargues Ese también Tiene que Tiene que recibir La justicia de Dios Por supuesto No te preocupes Te lo devolveremos De una pieza Probablemente ¿Entramos todos A hablar con él Por si acaso? Sí Porque A veces es un mago Como súper poderoso Y yo que sé Igual nos calienta ¿Sabes? ¿Podemos hacer algo Para evitar Que haga magia? ¿Hay alguna manera De que no...? No Hay formas Pero no tenéis ninguna Lo que podemos hacer Es que esté Que esté tornillo Y octavo Tolototento Para Si va a hacer algo Que lo Prevenirlo Entiendo Yo lo que puedo hacer Es Poneros un escudo Que os proteja De las cosas De este señor Pero Pero poco más ¿Sabes? O sea Si este señor Quiere joderos Os va a joder Y si este señor Tiene el nivel Que creo que tiene Da igual el escudo Que salga Que no os va a joder Igual Pero Pero sí Habrá que hablar con él Y me acabo O tornillo O sea Necesitamos Necesitamos Saber más De lo que nos dijo Tornillo Este señor Puede que sea la clave Vamos para allá Yo ya Os he gestionado El interrogatorio Cosa vuestra ya Vamos todos dentro Pero vamos Que eso Estad atentos Tornillo y tú Para ver si Si hace alguna cosa extraña Y poco más Pues vamos para allá Pues venga Vale Pues Vais al Vais a Las mazmorras De De Vega Que están un poco Alejadas De todo el bullicio Tenéis que Bajar Está cerca De la Mansión De los Veracruz Y tenéis que Bajar un par De escaleras Y ahora mismo Todas las Celdas están vacías Salvo una En la cual No Esta Esta la tenía Para otra situación Eh A ver esta Digamos esta canción Venga No tenía una canción Prevista para este momento Pero cojamos esta Cuando llegáis Al A la celda Está Está Diego Sentado Con las piernas Cruzadas Las manos Atadas a la espalda Está con los ojos Cerrados Y los abre Lentamente Cuando ve que Llegáis vosotros Y se os queda Mirando Hola Eso es todo Lo que venís A decir No Está dentro De la celda Supongo Está dentro De la celda Está dentro De la celda Yo miro A Víctora En plan Yo le puedo O sea Esto es cosa vuestra Yo no tengo Ninguna idea Yo le puedo Antes de hablar El zafiro ¿El zafiro Dónde está? Yo no lo tengo Lo tengo en el culo En la bolsa En la bolsa Que me he tomado Joder Lo tengo En la bolsa Que está situada Justo Dentro de mí Así como para poder Coger a las alforzas Por detrás ¿Sabes? Ahí es donde está Vale Vale, vale, vale Perfecto Pues Os está mirando Ahora mismo Así Sin mediar palabra Claro Pero podemos Hacerle daño Para que nos diga algo La puerta La puerta Está cerrada Lo que sí que nos ha dado Es las Las llaves a su celda Porque no quiere Que os lo carguéis Entonces Cierra Vuelve a cerrar los ojos Necesitamos algo De información Bueno Hola No responde Cierra los ojos También es que no tenemos Nada que ofrecerle a este señor O sea Sí, salir con vida Te podemos ofrecer un trato Porque esto va a ocurrir De tal manera Va a venir aquí un inquisidor Y te va a matar No hay otra ¿Sabes? O sea Un juicio va a ser En base Están muertos Pero Si nos das Algo de información Podemos hablar A tu favor Pero el que has ayudado A un santo Nada menos A hacer su misión Igual te perdonan la vida Podría ser Un ¿Qué garantía Tengo de eso? Bueno Es un santo aquí Es decir Su padre Es una persona importante El mismo santo Que ha matado A Íñigo ¿Ese? Sí Ese mismo Hola Buenas tardes No confío en él Bueno Nosotros Tampoco confiamos En alguien Que se hace pasar Por alguien del hábito O sea Que estamos En igualdad De condiciones Si todo Lo que queréis Es criticarme Iros a otra parte Y vuelve a cerrar los ojos ¿Puedo intentar Llamar a Inquisidor? Puedes El Erupelegris Lo tienes ahí Lo quiero intentar Vale ¿Qué haces? ¿Hola? Vale En cuanto Le envío Le envío Al ponértelo Y decir hola Escuchas al otro lado ¿Quién eres? No ¿Te acuerdas de mí? Oh dios No te lo pedí Que me lo devolvieras Me van a matar Tenemos un pequeño problema Y necesitamos Un inquisidor No me digas Que vosotros Tenéis un pequeño problema Bueno Uno muy grande De hecho No ¿Cuál es la siguiente sorpresa? ¿Sabéis cuál es el pequeño problema Que me trajisteis? El ejército Kusistani Estoy bastante contento De no estar con vosotros Y vuestros problemas Bueno Pues si quieres recuperar El pendiente Ya puedes venir compañero No escucha eso No responde Me quito el pendiente Y se lo paso a Tomás En plan Habla tú con él Boteando sangre De mis hábitos Y mis cosas Que compañero Si quieres recuperar el pendiente Tendrás que venir a por él Entiendo Porque no creo Que te haga mucha ilusión Que tengamos una línea de comunicación Abierta contigo Permanentemente Antes destruiré Este pendiente Y obtendré uno nuevo Que buscaros Solo para que me lo devolváis Bueno Pues aparte Por si no quieres destruirlo Porque entiendo Que es una cosa valiosa Igual Yo no sé Tiene valor sentimental para ti Para mí lo tiene De hecho de menos Estamos Con un brujo Estamos en una ciudad En la que hemos Derrocado Bueno Estamos en En Vega Estamos en Vega Y te comento Porque esto es un problema Bastante grave Para la iglesia Cuéntame Escúchame No me cuentes Resulta Que en Vega Había un noble Que estaba al mando Que se llama Inigo Y que Bueno Pues igual Estaba su cerebro Ligeramente corrompido Por un brujo Que se hacía pasar Por un alto cargo De la iglesia Entonces hemos derrocado A ese hombre Y tenemos prisionero A ese brujo A ese mago ¿Cómo sabéis Que es un brujo? En vuestro país La gente Tiende a llamar Todo el mundo brujo Porque rezuma Poder mágico De este extraño Por todos los sobacos Que tiene Por sus cinco sobacos Tiene muchos brazos Entonces Estaría bien que te vinieras Porque a este tío Lo van a justiciar Pero aparte Nos interesa Que nos hablara Sobre la piedra Y las mierdas Que tenemos Que nos llevamos contigo Al plano astral De feritopía Queremos hablar con él Y este tío Está esperando Que venga un inquisidor Y lo van a matar Verás Puede venir tú Que te ayudamos Eh Eminencia No respondo ante ti Tengo problemas más importantes De los que hacerme cargo Que no espero que lo hagas Pero nosotros te hicimos un favor Cuando fuimos contigo En busca de aquella espada Favor que no nos devolviste No me hicisteis un favor Me demostrasteis Que erais fieles A la iglesia Así que Y los somos Espero que si realmente Lo sois Sabréis que hacer Con este hombre Matarlo Pero antes No tenéis nada más Que decir Bueno Yo estoy volviendo Al dominio En busca de nuevas órdenes Órdenes Que no me vas a dar Tú ¿Entiendes? Pero no te pilla de camino Esto Por casualidad ¿Me ha colgado ya? Madre mía Vaya un desgracia Y yo he ido la oreja sangrando Pues ya estaría Que no tenemos mucho más que hacer Este tío no O sea No nos va a responder Porque tampoco tenemos nada que ofrecerle Eso es realidad Y el inquisidor nos ha dejado tirados Así que ¿Vuelves el pendiente Y te lo quedas tú? Ah no, no Lo tomo a Pati Me queda muy bien a mí Pero vamos Vale Vale Pues apúntatelo Pues qué hacéis entonces Con Con el hombre No podemos hacer nada Vamos a meterle la llave Podemos Porque no podemos ofrecerle nada Pero podemos directamente Contarle nuestro problema Por ver si a él le apetece Contarnos algo En plan Mira, tenemos esta piedra ¿Qué pasa? Y si no le apetece Pues no perdemos nada Por decírselo Vosotros diréis Haced Estáis ahí ¿Qué ocurre? Víktra Y si fuerzas la puerta Este tío es muy Y es que igual Nos mata a todos Si abrimos la puerta No sabemos a qué nos estamos enfrentando Yo tengo menos 15 en cerrajería O sea que igual Sería más útil Que la rompieras de una patada Tiro la puerta abajo Links ¿Has seguido los sucesos recientes? He seguido los sucesos recientes Vale, vale Estamos hablando de la partida No The Love Sí, sí, sí De la partida No The Love No sé cómo va Estoy aquí Estoy escuchando Que la conversación con la inquisita La has escuchado o no Es que como te habías ido Sí, estaba aquí Estoy aquí Vale, vale He ido a la silla de al lado Porque tengo que empezarle el stream A esta adorable gente Que vive conmigo ahora mismo Pero sí Estaba escuchando Pues eso Que no sé muy bien Qué opciones tenemos Contarle a pelo Nuestro puto problema A ver si nos cuenta algo O asumir Que no vamos a sacar nada De aquí Y largarnos Entiendo A ver si lo que queremos Es torturarlo Para sacar la información Puedo intentar Tirar la puerta abajo Pero es que no sé Si hay celdas a los lados Donde podemos volverlo a guardar Por si acaso Meterlo ahí en plan Ok A ver Tú tienes una lanza Después pinchar desde fuera La valla Hacer así Está lejos No podría alcanzarle con la lanza Joder Dayo Mientras están discutiendo Saco el Saco el El zafiro Lo Levanto en el aire Y digo Tenemos un amigo Cuya Principal motivación Es la curiosidad A lo mejor también Puede ser una buena motivación Para ti Y se lo enseño Buena jugada En cuanto lo haces Abre los ojos Y mira al zafiro ¿Cómo lo habéis conseguido? Ahora quieres hablar, ¿eh? Ahora pájaro ¿Cómo ha llegado eso A vuestras manos? Lo cojo Me lo vuelvo a guardar Y digo Vamos a hacer una cosa Nosotros te vamos Diciendo La información Y tú nos vas diciendo algo Empezamos nosotros ¿Qué es lo que sabes De esto que tengo aquí? Sé muchas cosas Y no te diré ninguna de ellas Ni siquiera sabes para lo que sirve ¿Cómo esperas Hacerte el interesante Si ni siquiera sabes Que es aquello Que manejas Niñato Sí que sé lo que es No sé lo bien claro Ya sea Que aprenda Parece que estamos nosotros Detrás de la verja Vaya interrogatorio triste Estamos así Sabemos lo que es Y entonces ¿Para qué me necesitas? Queremos saber ¿Qué es lo que abre? Bien jugado Bastante bien jugado Bastante bien jugado ¿Deseas saberlo? ¿Sabes? Te lo diré Está al norte En dirección contraria ¿El qué está al norte? ¿La puerta? ¿Abre una puerta? Se encuentra al noreste Sabemos dónde está la puerta Y sabemos que esto es una llave Lo que queremos saber Es si lo que hay detrás de esa puerta Merece la pena o no Hay una nación entera Intentando hacer esto Así que suponemos Que tiene que ser algo importante Pero no sabemos Si merece nuestro tiempo Lo merecerá Sí Lo merecerá ¿Queréis que os diga exactamente Dónde está? Estaría bien No sé si ya deberíamos de matarlo Antes de que Haga así Suelte las manos Haga 50 bolas de fuego Y si intenta hacer con él No sé cómo lo veis vosotros Yo confío en que no muramos En esta habitación Y si nos morimos Pues ha estado divertido Pero vamos ¿Qué dices? ¿Y qué me daréis a cambio De esta información? Le diré a los que están ahí fuera Que acabas de arrepentirte De todos tus crímenes Delante del santo Tomás Pepe Y que usa su autoridad Para que te dejen ir en paz Con un abicho No escaparé tan fácil De aquí A menos que me traigas Al mismo Javier De Veracruz No te creeré Bueno Tráemelo Y que él me libere Y os daré La información Qué pena Qué pena No poder todavía Convertirme Yo en la que en mí Me salga de la puta Qué pena A ver Te lo prometo Propuesta Es que me faltaba Ni nada Me faltaba Para llegar Ahora mismo Antes de nada Lo que estáis hablando Lo que habléis entre vosotros Lo vais a decir en voz alta Y lo va a escuchar él ¿Qué es esto? Pero porque Tronco se me ha jodido El Excel creo Se me ha jodido Que yo Es imposible Que tenga un menos 20 En disfraz Porque me subió un huevo En disfraz Porque me hacía mucha gracia Tenía como 40 o 50 Será una versión antigua Será una versión antigua No Porque es la única Que tiene el nivel bien Me cago en mi puta existencia Tío Tenía un montón de disfraz Me disfrazaba todos los días ¿Qué está pasando? ¿Qué está escuchando El señor este? No, a ver Eso 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 No lo escucha Eso no lo escucha Digo lo que habléis entre vosotros Lo va a escuchar Pero sea mejor cosa Bueno Me acerco al oído De octavos Y digo Compañero ¿Y si me disfrazas De Javier? Y yo salgo Y de repente entro Y digo Hola, soy Javi Es un plan infame No va a funcionar Bajo ningún consejo Le veo Le veo lagunas Ese plan Tomás Una lástima Os oigo hablar mucho Pero no estáis haciendo nada No puedo disparar mi ballesta A través del agujero Puedes Hay barrotes Hay barrotes Saco la ballesta y disparo Le pegas un tiro Sí Muy bien Tira Me canso de hablar La verdad 94 ¿Vuelve a tirar? 10 Vale Vale Más ¿Cuál es tu habilidad de ataque? Combate Con el La ballesta 110 Vale Basta ya de hablar Coño A ver si así le doy un brazo Y ya digo Venga Si quieres vuelvo a disparar otra vez De perdiditos al río ¿Estás disparando o cómo? ¿Cómo estás disparando exactamente? Le apunto y hago pum Pero con intención de matar o no Es la pregunta ¿Entiendes? Sí, sí Ah Muy bien Bueno, pues se muere Si lo mato bien Y si no lo mato Pues a la siguiente Si no habla Le disparo otra vez Así hasta que hable 400% Muy bien ¿Por qué? Bueno, en realidad Como mucho puedes hacer 320% ¿Cuánto es el 320%? ¿Cuánto daño hacía tu ballesta? 110 en teoría 320 320% 320 335 320 serían 112 112 Se muere dos veces Vale, pues En cuanto Mientras él está riéndose De pronto Le llega una vista Joder, macho No mato a nadie, tío Y ahora hago un crítico Tócate los cojones Y se queda con su misma cara Y cae ajaldado Bueno Problema solucionado Es más claro de verdad, tío He hecho un crítico ¿Yo qué queréis que os diga? Para una vez que tiro A ver Joder Bueno, a ver Ha sido muy interrogatorio Me voy a disculpar de este señor Porque yo lo conozco Y yo qué sé Me ha pedido que no lo mates Precisamente Le voy a decir Lo siento Era un mago muy poderoso Ha intentado embrujar a mis amigos Y ya está Yo me salgo de la habitación De lo que habláis Y me voy a disculpar directamente Y el dardo que tiene en el pecho No, está en la cabeza Está encrustado en el cráneo Y ha sido en defensa personal Ha sido en defensa personal Yo se lo explico Que se me salió de la jaula Que está cerrada Pero es un brujo Que es un mago muy poderoso Vale Pues mientras vosotros Intentáis deshacer el lío Porque hago un crítico También ten en cuenta esto Estaba maniatado Eso le daba parálisis total Es un menos 200 Era muy poderoso En mi cabeza era como Joder Yo qué sé Ay Dios No, no, no Era un mago muy, muy, muy poderoso Pero no imaginaba Que fueras a hacer eso No era tan poderoso Si está muerto No me imagino Que le pasara un puto crítico Vale, pues al salir La fiesta está un poco más apagada Pero todavía hay gente Que está disfrutando Se va a apagar más Y se te acerca Javier Y te dice Bueno, qué tal Cómo ha ido el interrogatorio Estupendamente Hola Lo siento Porque lo que nos has pedido No lo hemos podido cumplir Ahora bien Te comento Era un mago muy poderoso ¿A qué te refieres De que no has podido cumplir? Te comento Era un mago muy poderoso Ten en cuenta Que se metió a tu hermano Y se metió a una ciudad entera Era un mago muy poderoso Y en lo que estábamos hablando Bueno Pues se ha empezado a someter A mis amigos Y uno de ellos Ha tenido que pegarle un flechazo Una pena grada alto a la cabeza Así que se ha muerto Tira persuasión Yo a esto voy Digo Me voy a por una cerveza Tírale persuasión No le voy a sacar a otro Que yo tengo a este señor 45 ¿Más? Más 15 creo que tengo Es que no sé Porque esta gráfica Creo que está jodida Pero creo que 15 Vale Pues Social Expresación No, sí No lo sé Te mira y te dice 15 Tomás ¿Qué ha pasado de verdad? A ver Puedes decírmelo Soy tu amigo No te he mentido En lo de que era un mago Desde hace décadas Puedes contarme No te he mentido En lo de que era un mago Extremadamente poderoso Y que era un problema Muy grave Que en cualquier momento Podía haberle aliado Pero Quizá lo de matarlo Ha sido un error Quizá no era nuestra intención Lo ha sido Tomás Lo ha sido Ha sido un error Bastante grave El tribunal inquisitorial Podía haberle sacado Mucha información Sobre qué es lo que pretendía Y Ahora ya Vais a tener que Abandonar Ilyon Digo Que abandonar Vega Deberíamos avisarle Si lo sabemos Lo del culto este al que pertenece Porque este tío es buena gente Porque nos lo hemos cargado Porque igual este culto Busca Venganza Y porque es la información Que va a sacar el tribunal Estás ahora mismo a solas Estás a solas Ya no Pero lo estoy Bueno Pero yo esto lo estoy pensando Vale que sí Nos iremos a primera No te preocupes No Deberíais Deberíais iros ya Deberíais iros ya De que las fuerzas de la ley Vean lo que está ocurriendo Yo me haré cargo De todo esto Pero Tomás No puedes hacer eso No puedes permitir Que tus compañeros Vayan haciendo eso Era Importante Lo entiendo Lo entiendo Y lo siento Muchas gracias Por entenderlo tú también Y nos vamos Me paso para adentro Le cojo a estos tres Y nos largamos Pero en lo que Cuando me encuentro con ellos Se lo digo octavo Deberíamos decirle Avisarle el culto este Es problemático A ver Por lo que dijo Tornillo Sí Es gente peligrosa Y con capacidades Que no terminamos De comprender Y con este señor muerto No vamos a terminar De comprender nunca Pues deberíamos decírselo Si es la información Que iba a sacar El tiburón inquisitorial Cuando la investigara Dado que es lo que nosotros sabemos Deberíamos decírselo En lo que nos vamos A Javier Eso está bien Pero no Puedo dejar de pensar En las palabras Que Nos ha dicho El brujo este Víctor Dime Creo Creo que Creo que he cambiado De parecer Creo que Creo que quiero ir Al norte Teniendo en cuenta Que Le he cagado un poco Igual Igual deberíamos ir al norte No era mi intención Matarle Entre comillas O sea Creía que era más poderoso No sé Así que Pues sí Igual No sé ¿Sabes? Se ha reído Muth No sé No me fío No me ha gustado El Cómo ha hablado este señor Y dice que ha sido O sea Que cuando encontremos Lo que abre Que va a valer la pena Y demás Nos persigue un ejército Es decir Claramente esto es importante Este señor Mala mala espina Está muerto Quizá no se le decís Un correcta Pero hay un brujo Poderoso menos en el mundo Lo cual me alega Deberíamos igual Vale Que Ir vosotros dos Vosotras dos A preparar los caballos Y vamos Octavo y yo A hablar con este señor Una última vez Y no sé Nos recogemos fuera Y nos vamos Cuando me termine la cerveza Tomás Que no Que no entiendes Que no tenemos que ir ya Que hemos matado al brujo Ya ya Estaba adelante Mira Un trago Vale Vale Tomás Esta vez Déjame hablar a mí Por favor Si no si Yo me voy para que no te O sea En plan Es mi amigo Para Soy un escudo humano Ahora ya no A nivel social Vale Pues nos acercamos Nos acercamos a este señor Dayo A Javier Si Vale Él está un poco más alicaído Está como mirando la cerveza Bueno Vega continuará Si Si Que quieres Voy a Voy a A decirle Hola Javier Si Se te queda mirando Se te queda mirando Como Ese es mi nombre Soy parte Soy parte De la ascolta De Tomás Si Hasta ahí he llegado Que Que es lo que quieres Tengo entendido Que Tenemos que Marcharnos Y Eso íbamos a hacer Pero Estábamos Estamos muy disgustados Por lo que ha ocurrido Y simplemente queríamos Disculparnos De nuevo Y Avisaros De que Quizás Estáis Corriendo peligro Ahora mismo ¿Por qué estamos corriendo peligro? ¿Qué ha pasado? Este brujo Forma Parte de una secta Muy poderosa Y Con muchos años De antigüedad Y Probablemente Está indispuesto Y No tiene No tiene pinta De que vaya a mejorar Se te queda mirando La chica Con cara de circunstancias Una de nuestras compañeras Ha acabado con él De gatillo fácil Muy bien Sí Justo Llegaréis lejos así Llegaréis muy lejos ¿Y ahora qué vais a hacer? Les he dicho que Por favor Se vayan ya Al final Quizás No Podremos acompañaros No sé Daya Nos pilla de camino Ese sitio Ilion Está al sur Y pues Al final Donde tenéis que Tengar el zafiro Está al sur Donde ha dicho El mago Está al norte Al final Me temo Que nos acompañaremos ¿Por qué? ¿Qué ha pasado Y abajo? Nos ha confirmado Información Que llevábamos Un tiempo sospechando Y eso Cambia nuestros planes Ya Y ¿Nos podemos decir Nada más? Es muy peligroso ¿Hacia dónde iréis? No sé si Habéis No sé si habéis No sé si habéis Escuchado lo que ha pasado En las ciudades Colindantes Pero No Cuanto menos Sepáis el tema Creedme que mejora Bien Bien Pero si no vais a Ilion Entonces ¿Cuál será vuestro destino? Creo que prefiero Dejarlo en secreto Vamos al norte Solo Vamos al norte Sea pues Viajad con cuidado Ya nos veremos Y te da un golpe Y se da la vuelta Y se va con su grupo Oye Oye Antes de que Antes de que Paches Tenemos un Compañero El Muchacho Medio desnudo Que está En el carro Desvencijado No Paco Paco lleva un rato Como bebiendo Bebiendo Y ahora mismo Está como muy borracho Está Está tirado en medio De la calle Tirado en el suelo Así No se pierde Tenemos un compañero El puto borracho Ese que está ahí tirado Es 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 buen chaval Y tiene Buen corazón Se ha criado Con nada Y todo lo que ha ahorrado A lo largo de su vida Lo ha invertido En un carro Y Unas cuantas patatas Deberíamos De Advertirle De que Lo seguro Era quedarse en molinar Y no Atrever una puta Comercial Pero Cualquiera le saca de la cabeza Los sueños de grandeza Que tiene Si le podéis Echar Un cable Cuando veáis Que pasa por aquí Sería De gran ayuda Lo haremos Lo haremos Muchas gracias Suerte Y se da la vuelta Y se vuelve Nos vamos No queremos No queremos molestar más Cualquier cosa Ya sabéis Podréis Intentar Buscar Los pasos Del Santo Tomás Pepe Y quizás El mensaje Llegué Si es necesario Pero Vale Solemos viajar De incógnito Tú Lo comprendes Mejor que nadie ¿Verdad? Y como que Le hago El antifaz No en su cara Me lo dibujo Yo la mía Para Ya sabes Que los caminos Os sean buenos Muchísima suerte Lo mismo digo Espero que volvamos a vernos En otras circunstancias Y nos marchamos Y nos damos la vuelta Y nos vamos a dormir Algo Algo Es que Los bandidos Vale Pues Cogéis los caballos Entonces Por si frío Es que estaba durmiendo En cuanto le levantas Te mira Te mira Tomás Gilipollas Ya le hemos liado Lo siento Venga Vámonos Vámonos Malo Vale pues Os ponéis a cabalgar Y vais Vais moviéndoos Por el Por el paso de Veracruz Salís de Vega Y os dirigís De nuevo hacia el norte Deshaciendo vuestros pasos Y llega un punto En el cual tenéis que Pararos a dormir Y vais a montar Un campamento Hay como un pequeño O hay un lado De Del valle En el cual podéis Pararos a descansar Así es igual Igual sí Están bien descansar bien Pues os paráis ahí Y vais a querer Comentar algo Mientras estáis cenando No sé Yo quiero Yo quiero una escena Pos créditos Después de la cena Después de la cena Quiero una escena A mí me sorprende Que Víctor haya cedido Porque siempre ha sido Muy tal La cosa es Y ha cedido El camión al rombo Rompiendo la cuarta pared Si siempre digo Que me tengo que ir Allá abajo Al final me voy Allá abajo Y acabamos Pasamañana Es decir En algún momento Algo hay que hacer Porque si no me voy Cojo el dedo Bueno yo no puedo cogerlo Pero ¿qué hago? Me voy yo sola Es que no Tienes No lo sé Tú dirás ¿Por qué pasos Está yendo Víctor? Tú dirás Ya lo sé Pero primero Yo no puedo coger El este Y llevármelo Porque si yo lo toco Me pegan en bolias Entonces no puedo Está el sistema El sistema está previsto Tú no te preocupes por eso No pues ya está Pero ya que decís ir al norte Pues se va al norte Sí ya está Porque si pudiera Realmente si pudiera cogerlo Sin miedo Sí Porque no quiero ver Las cosas que me enseña Si pudiera cogerlo Sin miedo Probablemente Intentaría hasta robarlo Robárselo a este por la noche Y me alargaría yo sola A entregarlo Pero no puedo tocarlo Así que no Adelante No, no, no Es comprensible Es comprensible No quiero Es eso Es el proceso Por el que está pasando Víctor Es algo perfectamente comprensible Vale Pues tornillos Están mostrando Yo se lo comento De todas formas Tornillos Mira y os dice Ni siquiera sabemos Hacia dónde vamos Y no Necesito un lugar fijo Para poder ver Las coordenadas Que da el zafiro ¿Un lugar fijo? ¿A qué te refieres? ¿Tenemos que volver a parar Una semana? ¿O estás hablando De algo más? Necesito un lugar Fijo Necesito A menos que podáis Hacer un cubo de arena enorme En el cual pueda estar dibujando runas Durante días y días Necesito que nos detengamos En algún lugar Bueno a ver Lo hemos intentado Pero una cosa lleva a la otra Y ha muerto Geste No podíamos pararnos ahí Podemos buscar La ciudad más cercana Segura Que sepamos Más o menos Igual Bien Bien Entonces ¿Podré mirar dónde nos lleva? Hombre Deberíamos saber Dónde vamos Antes de ir Así que Bien 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 Gracias Gracias Cuando hizo las runas Aquellas Cuando hizo En la taberna esa Sí Las coordenadas y todo lo que salía Él lo entendía Pero no hablaba Él entiende el idioma ese raro Pero que lo tenía muy Lo tiene muy oxidado Lo tiene muy oxidado Sí Si fuéramos a un pueblo Podríamos como plan Podríamos ir a un pueblo Comprar Papel Tinta Lo que haga falta Volver a hacer el ritual Que solamente son tres días Que apunte lo que tenga que apuntar O que nos diga Que le diga octavo Lo que tenga que apuntar Y mientras seguimos viajando Hacia el norte Que vaya traduciendo esas runas Esas cosas A su ritmo Por ejemplo Es un buen plan Tomás Pero no tengo yo claro Que vaya a poder Te ves capaz Tornillo Bueno Puedo recitarlo todo Lo deprisa que pueda Y Quizás Sí Si me centro solamente en una cosa Es posible Con eso ganaríamos tiempo O sea El resto del viaje hacia el norte Deberías ser capaz De encontrar esas coordenadas Que necesitas Sí 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 Yo creo que podremos Creo que podremos Dadme tres días Y lo recitaré todo deprisa Todo lo que pueda Me centraré en eso Pero antes tenemos que comprar papel Y tinta Entiendo Pero ya hay que ir a un pueblo Hay que ir al pueblo Tengo yo Ah pues ya estaría Bien Genial 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 Sí Se puede hacer Sí 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 Se puede hacer ¿Cómo veis que levantemos el campamento aquí? Estamos cerca de la otra ciudad Lo suficiente como para no llamar la atención Pero también lo suficiente como para que si nos atacan Pues poder pedir auxilio rápidamente Podríamos alejarnos un poco del camino De todas formas Estamos invitados a un valle Tomás Más alejados del camino A ver No sé Por el camino pasa gente Si pasa gente Y hay un gato haciendo rituales Igual es señal de alarma Quiero decir Quiero decir que somos Igual no hay nadie aquí en el bosque O sea Igual los que atacaron a nuestro amigo del carromato Eran estos Los que estaban luchando contra los de la ciudad ¿Sabes? Que se ocultaban en el bosque Porque no podían en la ciudad estar y todo el rollo Ahora que han ganado Igual no nos ataca nadie No lo sé Pero bueno sí Mejor alejarnos Es decir Es un gato haciendo runes Igual ¿Sabes? Hemos buscado este sitio natural Que nos viene bien mejor para defenderlo Dayo O estamos rollo Es un lugar medianamente apartado No es el más de puta madres Pero está apartado Y os valdría para esta noche Pero hay sitios mejores Si buscas por el paso de Veracruz Vale Pues creo que nuestro objetivo va a ser Va a ser buscar uno de estos sitios Y que este señor haga el ritual Bien De acuerdo Pues mientras estáis hablando de todo eso Escucháis el sonido de una flauta No por Dios Ya subo Te dejaré puesto despacito en flauta Sí Y de entre las sombras que estaba iluminando el El fuego Vamos como dentro del halo de la luz Aparecen Los tres elegidos del dragón Con Lorenzo al frente Tocando la flauta Montados en caballo Y en cuanto llegan Se bajan Y se os acerca la chica Y dice Hemos estado Pensando Y Hay una cosa que Lorenzo quería hacer Antes de Que os dejáramos seguir Así que Si no os importa Lorenzo Y Lorenzo Da un par de pasos al frente Y te mira a ti Victra Y te dice Quiero Quiero que me des tu mano Igual no Te pido tu mano No, no, no ¿Una boda? Entiendo que no Pero Ojalá No, no, no Ojalá este random De repente ya cásate conmigo Pido tu mano en matrimonio Venga, déjate Déjate Da de la mano ¿Qué tienes? Te da de la mano Suena regular, ¿ves? Quiero que Cojas tu mano Te la arranques Y quiero que me la des Ah, no, eso ya no Bueno, bueno Hay que jugar a esto Porque puedo empezar a cargar Oculus Vamos a jugar Hay que pelear ¿Cuántos son? Son tres personas Yo lo de la boda lo veía Que se te ha que mutilar Igual Igual no ¿O te explicas un poco más? Es por el pin O tenemos un problema Que peleamos, ¿no? Entiendo Te doy una opción Si quieres Puedes darme tu mano Señala a Jorge Frillos O la vida de ese caballo Tú verás Toma Toma Toma, compañero Tira, tira Ahí ya fuerte Déjame No eres tú quien debe escoger Es la gata Vale, pues ven ¿Qué está pasando este señor? Lorenzo, compañero Que hemos babido juntos ¿Qué vas a hacer? Yo qué sé, tío Le disparo con la ballesta ¿Le disparas con la ballesta? Yo tiro escudo y nato Vale Tira 54 Vale Pues mientras tú le va Le pegas un tiro con la ballesta Y él se lanza sobre ti La flecha se clava en su cuerpo Pero no le hace prácticamente nada Y él se te acerca Y te pega un puñetazo en la cara Tira, defensa Escudo innato, escudo innato Escudo, escudo innato ¿Vas a proteger con el escudo O vas a esquivar tú, Víctra? Tengo que elegir Sí Tienes que decirme qué vas a hacer Esquivar o escudo Si es un escudo normal Un puñetazo No debería ser nada Contra un escudo, tío Es un puñetazo Hombre, acaba de pararse de pecho Equívalo Que yo saco escudos de 700 Igual está bien que saque el escudo Es que no sé Vosotros diréis Quiero hacer mi escudo Bueno, gasto escudo ¿Puedo hacer escudo? Sí, tira Gasto todos a los CVs que puedan Me dejas solamente dos en esto Pues gasto dos 140 de potencial 31 más 140 Lo 140 A ver 171 No, no, no Es el potencial Es el potencial Es el potencial No, la proyección psíquica Ahora mismo estás tirando proyección psíquica Coño, pues entonces me gasto CVs en proyección En vez de potencial O los dos Gasto en los dos Si tengo nueve libres No me gasto nada de nivel Puedes gastarte los dos Es el escudo innato Así que eso ya está hecho Pero puedes gastártelos en potencial Para subírtelo Me gasto en las dos cosas Si puedo Potencial y proyección ¿Quieres volver a tirar otra vez el escudo? A ver Tengo CVs ¿Puedo gastar solamente dos con cada cosa que hago? Dos, sí Puedes gastar dos CVs para darte más proyección Vale ¿Y qué me interesa más para esta situación? ¿Potencial o proyección? Pues el escudo ya lo tienes Ahora mismo tienes que tirar proyección Que es la defensa Pues entonces entiendo que me interesa gastar los CVs en proyección Sí Pues los gasto en proyección Vale ¿Tira? Ah, tiro Vale Ah, no ¿Cuál es tu proyección? Perdón ¿Cuál es tu proyección? ¿Es 31 más? ¿Cuál es tu proyección ahora? ¿60? Entiendo No, es que creo que tenía más Tenía más Pero es que no sé Está en el list anterior, tío Dime cuánto es Creo que 80 Pero no me acuerdo Espera, te voy a abrirme otro Y a ver si aquí es diferente No, aquí de hecho es menos No entiendo nada, tío Ah, no, no Tengo ata... O sea, 60 de turno Y luego 90 y 90 Ataque y defensa Eh, 90 y 90 Sí Vale Que da igual las dos Me acuerdo de eso Pues sin tener proyección contra contundentes Va a llegar Te da un puñetazo en la cara Y te quita 40 puntos de vida Pero tío El puñetazo te cruje Te cruje la mandíbula Por muy poco no te parte el cuello Retrocedes unos pocos pasos Y en cuanto... Y Lorenzo mira a uno de sus compañeros El de la pistola Que la levanta Y que saca las dos pistolas Y las carga y apunta a Tomás ¿Por qué pistolas? No vuelvas a hacerlo Aquí tengo una ballesta Ha superado Ha roto el escudo por completo Su defensa Y le ha pegado el puñetazo Y se quita la flecha de encima Y la tira al suelo La mano O el caballo Decide Gata No es mi caballo Yo quiero pegar una hostia a ese señor Y antes de arrancarme la mano Me puedes venir y comer todo este coño Compañero Aquí muero Antes de cortarme la mano Así que tú eras No entiendes cómo va esto, ¿verdad? Bien Se acerca la chica de la armadura Prepara el martillo De acuerdo Tira defensa otra vez Uff ¿Y estos gestos dos no hacen nada? Yo quiero pegarle daño ¿Le vas a pegar? Pues dime ¡Coño! ¿Qué hacemos? Deja que me maten aquí ¿O qué es que hacemos? Tira ataque Estoy flipando Vale 23 más 130 Al tío que se ha tocido el flechazo Sí Señor Vale Intentas darle El Intentas darle El espadazo Pero el chaval Se lleva la mano A la funda Y saca una Daga Vamos Saca una espada corta Y agarrándola Sin ni siquiera mirar Mirar hacia un lado Haciendo así Bloquear el golpe de la espada Solo son mierdas ¿Le puedo volver a atacar? Puedes volver a atacar si quieres 120 120 en total No, no Más 120 Bueno Tira al esquivar Más 120 Menos Pipipipipipipi Madre mía Vale Igualmente le intentas lanzarle el ataque con la lanza Pero lo que él hace es Levantar el pie Y va a pisarla para intentar romperla ¿Qué? Mi lanza no ¿Cuál es la Entereza de la lanza? Trece Trece Vale Le intentas dar a la A la Pierna Pero él Levanta la La pierna Da un pisotón Y la lanza la parte en dos No Tío Parte en dos la lanza Te mira Y te ataca Muy bien Defiéndete ¿Con qué me ataca? Te ataca con la Espada corta que tiene Si quiero mover mi escudo O sea Tengo que hacer uno nuevo Porque lo has roto antes Entiendo No El escudo sigue en pie Pero has recibido 40 puntos de daño Vale ¿Y cuál es tu defensa? Afilo 4 Vale ¿Y cuál es tu defensa total? 105 Vale 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 Por suerte No te hace demasiado Te clava un poco La espada Pero justo cuando Cuando parece que vas a hacer algo Por detrás Vuelve a tirar defensa Si me quita mi cubarenta Cuñetazo 84 Vale Menos 84 A ver 84 A ver Y tu defensa era 105 Sí Vale Pues cuando parece que vas a A poder defenderte de este ataque por detrás El mazo te golpea por la cabeza Y te noquea Y caes al suelo Y el tío baja la espada Y te mira La mano O el caballo Es tu último intento Tiro esquivar Si me ataca No me voy a cortar la mano No está haciendo nada ahora mismo No puedo hacer nada No voy a cortarme la mano Y el caballo no es mío Muy bien De acuerdo Bellatrix Me ha quitado En cuanto lo dice ¿Eh? Me ha quitado vida Te ha quitado Te ha quitado 40 puntos de vida Sí Y en cuanto dice el nombre de Bellatrix Escucháis Algo que jamás pensáis Pensaseis que escucharíais Pero suena El rugido de un dragón Y de atrás En una explosión de fuego Aparece un gigantesco dragón De escamas Plateadas y blancas Que os mira por encima A todos O sea la paña tiene dragones Yo tengo una ballesta Que quita Sí En efecto Estado bankai Por favor Estás contando Y en cuanto sale En cuanto sale Lorenzo dice Si no quieres decidir Decidiremos por ti Y Bellatrix La dragona Le lanza un mordisco A José Frillos Y le devora De un mordisco Le pone entre sus fauces Le levanta Y empieza a apretar Hasta que el caballo muere Le estruja entre Le estruja Y se lo traga De un bocado No puede haber corredido No puede haber escapado El caballo Es un puto dragón enorme Bueno Y esta vez si tira defensa Va a utilizar Dos puntos de cansancio No tengo defensa Yo tiro esquivar Sí Perdón Esquivar 17 Muy bien Y cuál es tu valor De esquiva normal 90 Porque toda la gente De este universo Es escoria Somos unos mierdas No sé por qué Nos han dado la misión A nosotros Y somos claramente basura En este mundo Porque esta gente No es gente normal Ah vale Esta gente O sea Hemos tenido que ir a nosotros Al pueblo ese Para arreglar la situación Y estaban esos presentes Que no han hecho ni mierdas Y tienen un puto dragón Y se han comido mi caballo ¿Qué me estás contando? Esa gente tenía sus propios Esa gente tenía sus propios planes Joder Por lo general La gente Podrías haber puesto Un audio de un Adiós O un Te querré siempre Algo así bonito Pero no sé Me parecía que era romper mucho Con Con la escena Y cuando quieres darte cuenta El chaval Ha hecho un gesto Con la Con la espada corta Y tu mano Ha caído al suelo Perfecto ¿Cuánto me quita de vida? Te quita de vida Bueno en realidad No te quita No te quita tanto ¿Me ha quitado 40 de un puñetazo? No me va a quitar tanto Para arrancar un brazo Porque hay una diferencia Hay una diferencia Hay una diferencia A ver Esto era para Para incapacitarte Esto era para hacerte crítico En la mano y cortártela Aquí te va a hacer 50 puntos de De vida te quita De la hostia Muy bien En cuanto En cuanto lo hace Se agacha Coge la mano La mira Y tu no se como estarás Debes estar ahora mismo En la mierda No se cuantos puntos De vida te queda 10 10 Vale pues estas ahora mismo Con la mano Agarrándote el muñón Que todavía sigue saliendo sangre Y el tío coge la La mano Te mira Y te dice Porque No No ha cambiado nada Espero que entiendas Que esto no es el fin Gata Me has hecho mucho daño Me has hecho mucho daño Y esto no ha acabado aquí Se guarda la mano En una pequeña bolsa Que tiene Volveremos a vernos Y si esta vez Si veo que Has recuperado tu mano Y mira Octavo Porque ese hombre Ha hecho algo Te juro que os mataría a todos Y tu serás la última en morir Víctor ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes gata? Estoy prácticamente perdiendo la conciencia Porque tengo la mandíbula rota Me encorto un brazo Estoy desangrándome Y yo creo que Esto de lo típico en una peli Que ves mientras se cierra Y se abre el ojo Que estás escuchando Un poco entre conmoción No sé quién es Yo no sé quién es este tío No Vale, perfecto Puedes tirar memorizar si quieres Vale Tira adelante 37 Nada, no tienes ni idea Perfecto ¿Vas a querer decir algo? ¿Qué voy a decir? Nada, a duras penas No me muero aquí Vale Pues se da la vuelta Y me imagino eso Como que estoy cayendo Y estoy intentando no desmayarme Y me acabo desmayando Escuchando lo que me dice Entiendo la lejanía un poco Sí No, en realidad no te desmayas del todo Pero sí que esta vez Estás perdiendo sangre Perfecto Pues se da la vuelta Lorenzo Y dice Podemos irnos Nos vamos Y se marchan todos La chica del mazo Se guarda el martillo Lo siento chicos Deberíais saber Quien tenéis en vuestro grupo No hay que fiarse De todo el mundo Se da la vuelta Y se marcha Que te acabas de comer A mi caballo Que no me voy a fiar Me cago en mi puta madre ¿Por qué todo el mundo En este universo Es basura? ¿Por qué toda la gente Es escoria, tío? Y os dejan a solas Y con eso Tú estás ahora mismo noqueada Y os dejan ahí Y con eso vamos a terminar La partida de hoy Bueno, ¿quieres hacer algo? Octavo Sí No sé Lo primero Lo primero es curar A la señora esta No le voy a regenerar la mano Vale Pero que no se muera Eso para empezar Y lo segundo No, o sea No lo sé No lo sé Uf, Dios mío Mi vida Tomás ¿Eres capaz de meterte En la mente de esta señora Aprovechando ahora Yo estoy llorando A ver, ¿qué encuentras? Estoy en posición fetal En el suelo Llorando Además se han desaparecido todos Ya no les tenéis a la vista Bueno Pues Ya para la próxima Ya para la próxima Tienes cosas Para la próxima ya les curarás Dios mío Bastante feir Todo esto, la verdad Está bien, sí A ver Anima es un juego Donde los jugadores Creen que es Aragones y Mazmorras Pero el maestro sabe que es Cthulhu Intento ser fiel A ese principio Bueno, eso Eso a lo mejor Con quien has jugado tú Mi experiencia Ha sido muy diferente Pero, pero sí A ver Ya llegabas de cargar A José Frichos Porque sí Todos los yes Uf Ahí Buena Buena comisión Maravillosísima Maravillosísima Para salvar a este puto pueblo O sea Es que salvo Acabamos de salvar A miles de personas Y coges y sacas Un dragón De gente que estaba mirando Mientras esa gente sufría Y te comes mi caballo Me cago en tu puta madre Buena partida La verdad Ay Dios Bueno, quiero puntos de experiencia Por esos siete críticos Seguidos de la visión Que he visto Hasta Los puntos críticos Los vas a tener Interpretación Os voy a dar a todos Os voy a dar Quince Por interpretación A todos En esta partida Por acciones difíciles A ti por el mega Crítico de visión De la hostia Te voy a dar tres Te habría dado más Si hubiera sido para algo Para detectar gente Que sí Buenas ideas O planes Tomás Tu idea De Poseer a Íñigo Para matarle Y todo lo de La revolución Más el crítico Más el crítico Cierto A ti te voy a dar Te voy a dar No, es cierto Te has sacado un puñado De buenos críticos Te voy a dar a ti cuatro Victra Y a ti Tomás Te voy a dar dos Por buenas ideas O planes Te voy a dar otros dos A ti Tomás Y buenas ideas O planes que hayáis tenido Vosotros Ninguno No había nada Así de lejos Mi mejor día De lejos He interpretado espectacular Me llevo bien con el otro Y se carga mi puto caballo Que me cago en Dios Vale Por hora de partida Os voy a dar nueve en total Y vamos a ver Modificadores Y bonificadores Por haber ayudado a Paco Os voy a dar otros dos Por impedir que Chico muera Os voy a dar otros dos A todos 31 Y os voy a dar Os voy a dar cinco Por todo lo que habéis hecho En En Joder En Vega Por todo ese rollo 267 Yo Muy bien Oala Tenemos caballo Y no tengo brazo Perfecto Me ha cortado la mano ¿A qué altura me ha cortado la mano? La muñeca ¿Solo? Muñeca Muñeca ¿Qué mano? La mano hábil Mejor todavía Perfecto Buena En efecto Bueno pues nada Bien Pues bueno Ha sido Es un capítulo duro Es un capítulo duro Pero No sé Era Tenía que ir metiendo personajes Tenía que ir haciendo introducciones Y Recuerdas el enemigo poderoso Que te pusiste Bienvenido Bienvenido a tu enemigo poderoso Encima cosa tuya Es que yo ya he perdido mi caballo Tengo un enemigo poderoso Que me lo puse como talento negativo De estos o como se llame Yo me he puesto a metrazo mental Tronco Ponte algo que te joda a ti No a mí me cago en mi Yo no me he comido tu caballo Mira que hay desventajas en el juego Que no es una carta blanca para el máster Ya que sé Yo nunca había jugado a Rob No me esperaba cosas así No, no, no Bueno tenéis Tenéis villano para largo Tenéis villano para largo Ya, ya, perfecto Otro más Otro más a la lista Ay Pero lo bonito que será Cuando podáis con él Ya Lo precioso que sea Le pido cagar en toda la traca Pero es que literalmente Ay, no te preocupes Habrá cosas Está todo pensado Está todo pensado Pues nada Espero que los demás lo hayáis disfrutado Espero que os lo hayáis pasado bien Y os voy a dejar que ahora es el Wolves Pero vamos a poner ante estos dibujinchis No, sí, ya no Ah, ya ha terminado todo No, bueno, de hecho sigue quedando Ah, bien, bien, bien Podéis entonces hacer mierdas Pues nada Y comer Vamos a poner Y comer, y comer Pero bueno Dibujinchis Y ya nos veremos en otro día Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.